El conocimiento es una línea, una línea que conduce hacia el cambio, y nosotros cambiamos para seguir compartiendo conocimiento. Hoy somos más que legislaciones, es más amplio, más diverso, porque somos y hacemos más que eso. Y es que leyendo entre líneas, este mundo no admite conformistas. Está diseñado para los que se atreven a conocer, a aprender, a preguntar, a desafiar, a cuestionar, a retar, a conectar un punto A con un punto B. ¿Y qué queremos con todo esto? Que las personas sean mejores en lo que decidan hacer. Es simple, pero no fácil. Tendrás que ir en la dirección correcta, o sea, en contra de la corriente. Tendrás que entender que si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado. Que siendo una oveja más, no harás la diferencia. Y que esta línea de la que hablamos, marcará siempre la diferencia. Entre los que buscan empleo y los que son buscados. Entre los que leen y los que son leídos. Entre los que buscan inspiración y los que inspiran. Entre los que imaginan qué hacer y los que hacen lo que imaginan. Esta línea marca la diferencia sobre todo entre tú y un mejor tú. Legis. En nombre de Legis, información y soluciones, les damos la bienvenida a nuestra conferencia Riesgos en la contratación estatal. Queremos agradecer a los invitados especiales que nos acompañan en este auditorio. Y aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes, los asistentes al evento, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Legis y el evento tendrá numeral Conexión Experta. No se desconecten porque tendremos algunas sorpresas para quienes nos sigan y estén muy pendientes. Ahora si iniciamos oficialmente. Damos la bienvenida a José Antonio Correa Díaz, gerente general de Legis Información y Soluciones, quien dará apertura a nuestra conferencia. Bienvenido, doctor Correa. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este importante evento. Lo importante aquí en el día de hoy es las conversaciones que vamos a tener a reloj seguido. Yo solamente quiero aprovechar este espacio, además de agradecerles que hayan asistido al evento y a quienes están conectados ahora en las redes sociales en general. Comentarles que en Legis estamos en un proceso de transformación permanente, incorporando cada vez más tecnología. Hablaba ahora con el doctor Ospina precisamente. Tenemos un equipo bien importante de tecnología, un portafolio de productos, cada vez con más tecnología. En la charla del día de hoy, más adelante, va a estar Viviana Martínez, que es nuestra gerente de innovación en Legis. Va a comentarles un poco ya en la práctica qué tipo de tecnología estamos incorporando. Pero para que lo sepan, estamos trabajando con tecnologías como Inteligencia Artificial. Y este año empezamos ya con tecnologías, el 2020 ya, el próximo año, con Blockchain también. Adicionalmente, temas tan básicos donde uno creería que no hay posibilidad de mucha incorporación tecnológica, lo van a encontrar en el periódico también. Quienes observan el periódico, se dan cuenta que ya hay códigos QRs. En cada lado, el código QR hay fotografías, hay videos, hay podcasts, que hacen que un periódico se extiende y se conecte entre el mundo físico y el mundo digital. Que es una cosa fantástica lo que está pasando allí. Adicionalmente, pues comentarles que nosotros como compañía, pues también, nos hemos repotenciado muchísimo a nivel regional. Muchos de ustedes tienen presencia a nivel nacional, a nivel internacional también. A nivel nacional nos hemos fortalecido en seis regiones. Tenemos un equipo muy robusto en la zona Caribe. Tenemos también en la zona nororiental y noroccidental. Adicionalmente, suroriente y suroccidente, cubriendo ahí, digamos, cinco regiones grandes del país. Y la parte central de Tolima, Grande Tolima, Huila Caquetá. Y, pues, adicionalmente, pues a lo que es el tema central, Bogotá, Cundinamarca. Nos hemos fortalecido ahí mucho más para dar un mejor servicio, para poder llegar mucho más fácil al cliente. Y en las regionales, y en las regiones en Colombia, hay también un apetito por el conocimiento experto que producimos nosotros. Producimos un contenido experto en la parte jurídica, contable, tributaria, comercio exterior. Y, en general, pues, es también, digamos, una responsabilidad social llegar con el conocimiento para fortalecer un Estado de Derecho a nivel nacional. A nivel internacional también estamos trabajando con Legis Perú, donde estamos prontos a avanzar con lanzamiento de un periódico también, ámbito jurídico de Perú. Y también estamos presentes en Venezuela y en Panamá también tenemos, pues, unas operaciones. Entonces, sea el momento nuevamente de darles la bienvenida, agradecerles su presencia. Estamos para servirles en la parte de afuera, pues, hay un grupo importante de personas de Legis para que lo que ustedes bien necesiten de información adicional, estamos a sus órdenes. Entonces, le doy también la bienvenida en público al doctor Ospina. Para nosotros es muy importante, un profesional de ese nivel, que ha redactado entre muchas cosas, por ejemplo, la ley de APPs, y adicionalmente, pues, como ministro, como lo fue. Bueno, y de pronto me quedo corto, yo prefiero más bien leer su amplio currículum para que sepamos quién va a ser el interlocutor y con quién vamos a estar hoy para el nivel que hemos querido ponerle a este evento. Muchísimas gracias y bienvenidos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Currera. Recuerden el numeral Conexión Experta, están muy pendientes de las redes sociales. Ahora damos la bienvenida a Carol Viviana Martínez, gerenta de Innovación en Legis, es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la misma Universidad, y maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Tilburg. Nos dará una breve explicación sobre cómo las herramientas LegalTesh aportan en el ejercicio del Derecho. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos. Nosotros queremos hacer una breve introducción desde el área de innovación de Leris, porque pues digamos que el Derecho está cambiando y nosotros pues tenemos que evolucionar también con este Derecho. Un momento que es que me siento como amarrada acá con este micrófono, pero bueno, creo que tengo que dejarlo ahí. Bueno, vamos a hacer una charla cortica, simplemente les queremos mostrar un poco qué estamos haciendo desde el EGIS en temas de Derecho y Tecnología. Y entonces, pues para hablar de innovación en el Derecho, les queremos hacer un ejercicio inicialmente donde todos podamos participar y me ayuden a contestar la siguiente pregunta. van a entrar, por favor, los invito a que ingresen a esta página, slide.do, y allí les van a preguntar cuál es el número del evento en el que van a ingresar. Vamos a ingresar el número del 1701 y me van a ayudar a contestar la pregunta que nos van a salir en esta página que les cuento. Slide.co y el número del evento es número 1701. La pregunta que quiero que me ayuden a contestar es ¿cuántas acciones de tutela creen que recibe a diario la Corte Constitucional? Y vamos a ver, entre todos, si tenemos una idea más o menos acertada de cuántas preguntas puede tener, de cuántas tutelas puede llegar a recibir nuestra Corte Constitucional a diario, pues para su revisión eventual. Como ustedes bien saben, a la Corte Constitucional, pues siempre le van a... siempre se le remiten las acciones de tutela y es ella la que debe encargarse de seleccionarlas y de determinar si las revisa o no, pues para producir un fallo eventualmente en este sentido. Muy bien. Siempre he usado esta aplicación desde el otro lado. Es la primera vez que la utilizo desde el lado de presentar, entonces ya le tengo activado el modo de presentación, pero la idea es que acá nos empiece a mostrar los resultados de esta encuesta que estamos haciendo. Permítanme un segundo. ¿Quién quiere contarme? Porque bueno, no pudimos presentar las respuestas, pero ¿cuántas acciones de tutela creen ustedes que podemos recibir en la Corte Constitucional a diario? ¿Quién dice cien? Doscientas. Trescientas. Quinientas. Mil. Mil doscientas. Mil quinientas. Mil ochocientas. Más de dos mil. ¿Quién vota por más de dos mil? Bueno. Bueno, pues les cuento un poco. En el dos mil diecisiete hicieron un estudio en el cual nos mostraban cuántas acciones de tutela recibe la Corte Constitucional al año para su revisión. Avanza. Listo. Este lo tenemos al año y ya vamos a hacer el cálculo. Entonces en dos mil diecisiete, en dos mil diecisiete, la Corte Constitucional recibió seiscientas, siete mil quinientas acciones de tutela. Esto nos da un promedio de mil setecientas diarias, pero a hoy, dos mil diecinueve, ya tenemos un promedio entre dos mil cuatrocientas y dos mil setecientas acciones de tutela para revisión diarias. Imagínense la cantidad abrumante de documentos que tienen que llegar a la Corte, la logística, el transporte, y además no simplemente que lleguen, sino cómo las va a seleccionar, cómo puede llegar un ente a manejar dos mil cuatrocientos expedientes diarios y esperan que con celeridad salgan las mejores sentencias y se escojan los mejores casos para poder sentar un precedente de valor. Entonces, esto se vuelve inmanejable, ¿cierto? O sea, realmente es una acción que si bien busca proteger los derechos fundamentales de las personas, pues logísticamente se está volviendo bastante complicado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar a pensar, o cómo podríamos nosotros plantear o mejorar estas estadísticas, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar que el derecho puede innovar, que nosotros como prestadores de servicios jurídicos, este solo es un ejemplo, pero nosotros en el día a día tenemos varios casos en los cuales, pues, el derecho aún está un poquito atrasado en evolución y llega un momento en el que el Internet nos abre los ojos y tenemos que empezar a nosotros a mostrarnos como iguales con personas altamente conocedoras en tecnología y nosotros que fuimos formados, pues, un poco más básicos en tecnología y más amplios en temas como de humanidades y de ciencias sociales. Pero en este momento el derecho ya tiene que evolucionar. La transformación digital del derecho está aquí y es un hoy. No es como pensábamos hace unos años que eso va a ser un tema de en 20 años de pronto yo me actualizo, en 20 años de pronto yo me pongo a mirar qué desarrollos tecnológicos existen para la prestación de servicios jurídicos, sino que ya es un tema del hoy. Ya hoy tenemos herramientas y aplicaciones que a través de la aplicación de tecnología de pensamiento de diseño mezclado con el derecho pueden llegar a solucionar, por ejemplo, el problema que les planteaba de las acciones de tutela. Y entonces en este panorama tendríamos que entrar a mirar dos puntos. Entonces, uno es la mezcla del derecho con la tecnología. La mezcla del derecho con la tecnología, que es denominada, me perdonan el anglicismo, pero así se llama hoy en día, la mezcla del derecho con tecnología es el legal test. Entonces vamos a entrar a mirar qué desarrollos tecnológicos podemos hacer, por ejemplo, para apoyar este problema que planteamos al principio, que sucede hoy en día en la Corte Constitucional, pero que estoy segura que no solamente es de la Corte Constitucional, los juzgados también tienen ahorita reprensamiento de procesos. Nosotros en el día a día en nuestras oficinas nos llegan muchos documentos, cómo los vamos a organizar, dónde voy a encontrar la mejor información para mi día a día. Las fuentes de información de calidad, con contenido de calidad, que realmente nosotros podamos confiar 100% en ellos, pues son difíciles de encontrar y si nos basamos en Google, pues de pronto nos podemos equivocar. Entonces, mezcla de derecho con tecnología y en segundo lugar tenemos una mezcla de derecho con pensamiento de diseño. ¿Y qué es el pensamiento de diseño? Pues nosotros somos clientes de unos usuarios que consumen servicios jurídicos, pero nosotros realmente hacemos a veces muy complicados nuestros mismos servicios, que nuestro usuario pues no entiende de qué le estamos hablando, ¿cierto? Entonces un contrato tiene 20 páginas, 30 páginas, la persona que lo lee, se lee solamente la cláusula de objeto-precio y que me van a sancionar, pero no se ponen a mirar todo el detalle, todas las cláusulas pequeñas, la letra pequeña y minúscula que realmente ese cliente que no es abogado, salvo que esté asesorado por un abogado, ese sí te lo va a leer todo completo. Pero si ese cliente no es abogado, no va a tener ni idea o pues va a quedar mucho más difícil empezar a mirar esos temas. Por ejemplo, en el caso que veamos de la Corte Constitucional, pues tan sencillo como de pronto una forma, un formulario donde le llevaran a la Corte ya de una vez el resumen del caso, las partes, si la concedieron, si no, y como cosas así muy sencillas que aunque no tenga tecnología, por lo menos esos 2.400 expedientes se volverían solo en 2.400 formas o hojas y ya podría tener un mejor manejo de la información y después le incluimos tecnología y lo pueda manejar de una forma más eficiente. Es un ejemplo que pues se me ocurre a mí, pero pues digamos que en estos temas no solamente tenemos que pensar en que la tecnología nos va a resolver todos los inconvenientes, sino también nosotros cómo vamos a evolucionar como abogados para que también pensemos en nuestro usuario y le podamos brindar ese contrato en lugar de 30 páginas a un reducido a menos hojas y más gráfico o más visual o más explicado para que la persona realmente entienda qué es lo que está afirmando o qué es lo que se está obligando, ¿verdad? Nosotros también entonces en Legis, teniendo en cuenta eso, pues uno de nuestros principales productos es poderles brindar a nuestros usuarios información, ¿cierto? No información sino contenido de calidad. ¿Cómo nosotros investigábamos hace algunos años? Nosotros abogados, pues una biblioteca, ¿cierto? Teníamos una biblioteca con muchos libros donde teníamos la seguridad que ese autor que hizo ese libro tuvo todo un proceso de investigación y era una persona juiciosa que realmente sabía del tema y lo que se plasmaba en el libro era lo que yo necesitaba para poder hacer mi investigación, poder producir mis conceptos, estudiar, etc. Depende de la etapa de mi desarrollo profesional en el que estuviera. Pero esto cambió. Ya hoy en día, pues no tenemos estas bibliotecas llenas de libros, sino tenemos un universo lleno de información, aplicaciones, internet, Google, información gratuita, información paga. Entonces, ¿cuál escoger? ¿Para dónde irme? ¿Cuál es la mejor opción? Uno de los principales productos que nosotros consumimos como abogados es la información o el contenido, ¿cierto? Y nosotros necesitamos que esa información, además de que nos digan que la ley está vigente o no, pues porque esas son las vigencias expresas y digamos que dentro del ejercicio de análisis son de las más sencillas de hacer, pues que nos digan si hay una derogatoria tácita, si tenemos que tener en cuenta alguna sentencia de la Corte, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, porque como ustedes saben, pues si no tenemos la interpretación de esa norma que estamos leyendo, pues puede que estemos haciendo un uso inadecuado de esa información. Entonces, nosotros desde el EGIS, viendo esto y teniendo en cuenta la evolución que tienen que tener los productos hacia lo digital, lanzamos este año nuestra plataforma, que ya teníamos una plataforma anterior en la cual podían consumirse la información en formato digital, pero este año relanzamos este producto con una plataforma totalmente rediseñada que se llama EGIS Experta. En EGIS Experta entonces ustedes van a encontrar, no esa información suelta que encuentran en Google porque no sabemos si va a estar vigente o no, si tiene todo el contenido que yo necesito, es un lugar donde ustedes van a tener la seguridad que con el respaldo de EGIS y la garantía de calidad de la información que nosotros proveemos van a encontrar todo lo que necesitan para su ejercicio profesional. Y entonces, simplemente entrando a experta.legis.co ustedes van a poder encontrar toda esa información que necesitan para poder realizar su trabajo del día a día. Pero no es simplemente un cambio en la parte visual, nosotros teníamos que cambiar también por DENT, un buscador o un producto como este que agrega información necesita tener un valor agregado adicional. No simplemente que tenga, que cumpla con los estándares más altos de diseño de experiencia del usuario, centrado en el usuario para que el usuario lo entienda de forma tan fácil como usa Netflix, Airbnb y Uber. Entonces puede usar Experta y no se va a enredar con clics innecesarios o que no encuentre lo que busque, sino que además el buscador es algo muy importante. Este buscador nos tiene que contestar todas las preguntas que nosotros tengamos, porque finalmente para eso es el producto. Entonces aparte de la evolución en la parte visual, pues hemos empezado a incursionar en temas de inteligencia artificial. Y un poco, para darles un poco el contexto, y pues cortico porque la charla del doctor Ospina es la central de este evento el día de hoy, inteligencia artificial es poder llegar a hacer procesos automáticos que normalmente hace un humano, que necesitan o que además implican una parte cognitiva, ¿cierto? Entonces que aparte, no simplemente es automatizar un proceso, porque automatizar un proceso, pues no necesita inteligencia, sino que además entienda, me analice y me pueda dar respuestas acertadas a lo que yo le estoy preguntando. Y es así como en experta, nosotros además de haber rediseñado nuestro front, tenemos un buscador con una potencialización del buscador a través de procesamiento del lenguaje natural que nos va a permitir contestar preguntas contextuales, también nos va a permitir que nos hagan sugerencias cuando buscamos, que también nos diga, de pronto también tú estás buscando, si estoy buscando inovilidades en la contratación estatal, de pronto también te interesen estos otros temas, y además, pues vamos a empezar a jugar con los filtros, porque nosotros somos los dueños de la información, y pues también, aunque el buscador sea muy potente, pues si nosotros sabemos el año, o sabemos la entidad que estamos buscando, o el tipo de documento, así nos vamos a poder ayudar para reducir este número de resultados. El leyes, aparte de encontrar las, pues por ejemplo, como les decía, las vigencias expresas, también tenemos muchas ayudas prácticas con cuadros, flujogramas, ejercicios para que ustedes hagan, y así puedan interpretar y saber mucho mejor cómo aplicar la norma que estén leyendo. Entonces los vamos a dejar con un video de experta, donde estará explicado un poco más el detalle de cómo funciona la plataforma, y queremos hacerles una invitación a que descubran todos los contenidos o todas las soluciones digitales que tiene Legis, esta es una, pero atrás, si ahorita pueden ir a la parte de atrás del salón, van a ver que tenemos Legis Office, Multilegis, Legis Mobile, Legis Comics, todos estos productos enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros usuarios a través del uso de la tecnología. Espero que tengan una buena mañana, disfruten el evento, vamos a poner el video y a continuación ya seguirá la charla del Dr. Osvino. Muchas gracias por su atención. Para los que necesitan herramientas ágiles, acertadas y precisas, que entiendan que el conocimiento hace la diferencia entre tú y un mejor tú, para ellos desarrollamos Legis Experta, la más moderna y práctica plataforma de consulta jurídica, tributaria y contable, con una experiencia digital tan sencilla y con tecnología tan potente que te sorprenderás. Con Legis Experta, tendrás el poder del conocimiento en tus manos. Aquí te contamos cómo. Ingresa a experta.legis.com. Si ya eres suscriptor, inicia sesión con tus datos, usuario y clave. Al ingresar a Legis Experta, encontrarás en tu biblioteca las publicaciones a las que estás suscrito. Identifícalas con un check en la parte superior. Recuerda que las encuentras clasificadas por colecciones, publicaciones especializadas y revistas, códigos básicos, cartillas y libros electrónicos. Podrás ordenarlas también por tipo de obra, áreas del derecho o alfabéticamente. Además encontrarás nuestras recomendaciones para que tengas una biblioteca completa y especializada en temas de tu interés. Si quieres comprar una nueva suscripción, solo tienes que dar clic en la obra de tu interés y luego en el carrito de compra que aparece en el costado derecho. Te redireccionaremos a nuestra tienda virtual. Empecemos con una búsqueda. Al inicio encontrarás la barra del buscador. Escribe una palabra o frase. Te mostraremos en qué publicación tenemos contenidos asociados a tu búsqueda. Además, el número de aciertos y dos pestañas en la parte superior. Mi biblioteca, en donde verás los aciertos en las publicaciones a las que estás suscrito y otros contenidos, donde encontrarás publicaciones a las que no estás suscrito, que también tienen aciertos relevantes para tu búsqueda. También podrás hacer búsquedas exactas y personalizadas a través de diversos filtros. Fecha de expedición, tipo de obra, tipo de documento, de acuerdo con la relevancia de la pirámide de Kelsen. Leyes, decretos, resoluciones circulares, cartas, entre otras. Entidad que lo emite y finalmente tipo de publicación. En la esquina superior derecha podrás ordenar los contenidos por relevancia o fecha de expedición. Encuentra en Legis Experta algunas herramientas útiles para tus actividades diarias. Accede a la calculadora de VT, el calendario tributario y la calculadora de intereses. Ahora veamos todo lo que puedes encontrar en tu publicación. Al ingresar podrás realizar búsquedas en el documento dando clic en el índice que aparece en el costado izquierdo. Tendrás opciones como tabla de contenido, norma y artículos o búsquedas por palabra. Además, en la parte superior encontrarás un menú con las siguientes opciones. Volver a e ir a. Estas te permiten navegar entre los últimos contenidos que has recorrido. Marcar como favorito. Da clic en el ícono de la estrella y se guardará la sección que estás consultando. Enviar por correo. Haz clic en el ícono de correo. Diligencia los datos y envía la sección que estás consultando. Normas APA. Haz clic en el ícono APA. Automáticamente se generará la referencia que puedes copiar y pegar en cualquier editor de texto. Disfruta de una nueva experiencia de lectura. Amigable y personalizable, que se adapta a tus condiciones de trabajo. Visor de documentos con más espacio, lo que facilita la lectura. Al lado derecho del menú superior encontrarás la opción de preferencias, donde podrás personalizar tu experiencia. Cambio de colores de fondo, texto para una lectura más descansada en condiciones de mayor o menor luz. Escoge entre diversos tipos de letra. También podrás ampliar o reducir el tamaño de la misma, lo que te permite un mayor control de tu lectura. Opción de ajustar el número de columnas. Esto facilita la lectura en cualquier dispositivo o tamaño de pantalla. Nuestros contenidos mantienen la metodología compilativa y la rigurosidad que los ha caracterizado. Los artículos principales van acompañados de normas complementarias o reglamentarias, extractos jurisprudenciales y doctrinales que le apliquen, así como ayudas prácticas cuando se requieran. Identificalos fácilmente a medida que navegas por tu publicación. Sácale partido a esta nueva experiencia de consulta. Con Legis Experta tendrás acceso a una exclusiva red de colegas que generen y comparten conocimiento. Bajo tu nombre de usuario, en el menú desplegable encontrarás la opción de colegas. Podrás crear tu propia comunidad y agregar a otros usuarios que estén registrados. Relaciónate, discute temas y comparte información. En el menú desplegable, localizado bajo tu nombre de usuario. También podrás editar tu perfil. Consultar tus favoritos y anotaciones. El listado de tus suscripciones y los dispositivos asociados. Tienes dudas, el soporte Legis te acompañará. Haz clic en el menú de ayuda, ubicado en la parte superior, y allí encontrarás respuestas sobre tus búsquedas y preguntas frecuentes. Además, podrás resolver inquietudes concretas a través del chat. En el centro de notificaciones, ubicado en la parte superior, con forma de campana, encontrarás información relevante sobre tus suscripciones, últimas actualizaciones de la plataforma o de tus contenidos, información sobre la actividad de tus colegas, etc. Lleva contenidos expertos siempre contigo. En el buscado, en el camino, en la oficina, en casa, en donde estés, podrás acceder a la información de Legis Experta desde cualquier dispositivo. Para que tengas una mejor experiencia, te recomendamos que navegues Legis Experta en las últimas versiones de Firefox, Chrome y Safari. Bienvenido a la nueva generación de contenidos expertos. Legis Experta, profesionales de la N. Bueno, muchísimas gracias a Viviana. Y ahora recibamos a Janet Molina, directora de Legis Actualización Profesional, quien tiene una invitación especial para todos ustedes. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Soy Janet Molina, directora del área de educación de Legis. Tengo un par de minutos para saludarlos y presentarles cortamente nuestro producto de actualización profesional. Nosotros somos la solución de Legis, dedicada al diseño, estructuración y comercialización de actividades de formación en las diversas verticales de Legis. Convocamos seminarios de alto impacto con normativas recientes y de gran importancia en el desarrollo de las actividades de nuestros profesionales, en temas jurídicos, en temas contables, en temas de comercio exterior y gestión humana. Manejamos dos formatos de trabajo en nuestras actividades. Ustedes todos pueden acceder a nuestro calendario de formación a nivel nacional. Convocamos más de 20 seminarios a nivel nacional en las diversas verticales. También tenemos unos formatos de curso-taller. Desarrollamos congresos, diplomados. Y esta convocatoria también las invitamos para que la consulten en nuestras redes sociales. Quiero contarles brevemente nuestra oferta de formación de seminarios in-house. Llegamos a las compañías con nuestro conocimiento experto en las diversas verticales de Legis. Este producto está desarrollado a la necesidad de las empresas clientes de Legis. Es así como optimizamos en presupuesto, optimizamos en tiempos de desplazamiento para sus colaboradores y trabajamos estos formatos de educación de acuerdo a las necesidades específicas de la compañía. Cuatro valores importantes de por qué escoger nuestros productos de actualización Legis. Contamos con un pool y un staff de conferencistas expertos en las diversas verticales de nuestro conocimiento. Ofrecemos descuentos especiales a nuestros suscriptores por atender nuestras programaciones. Apoyamos nuestros procesos de formación con la literatura de Legis. Y finalmente, pues quiero destacar también que contamos con cobertura nacional. Estas son las verticales como ya hemos hablado. Quiero hacer énfasis el día de hoy en la vertical jurídica, donde desarrollamos actividades de formación en derecho comercial, laboral, procesal y público. Asimismo, contable, tributario, comercio exterior y talento humano. Cortamente, quiero presentarles y para quienes estén interesados en tener mayor información, en nuestro punto de información, en nuestro punto de información tenemos toda la convocatoria de nuestro seminario de SECOP II, un tema de mucha importancia y coyuntura en este fin de año, ya que están las entidades públicas obligadas a contratar a través de esta plataforma a partir del próximo mes de enero. Tenemos dos enfoques, uno para las entidades estatales y uno para las entidades del sector real, el sector empresarial interesado en potencializar sus oportunidades de negocio. SECOP II está funcionando. No deje de perder las oportunidades que le da el sistema electrónico de la contratación pública. 130 billones de pesos para contratar el Estado y usted y su empresa. Esta nueva herramienta le va a permitir a usted ingresar en el mundo de las compras públicas electrónicas. De esta manera, si usted desea licitar con el Estado, presentarse en los procesos de contratación, ya no será necesario que usted se desplace físicamente, ganando tiempo, dinero y ahorrando el papel. Adicionalmente, todo el proceso de contratación se hace en línea, desde el envío de la propuesta, la evaluación, las respuestas a las evaluaciones, las subsanaciones, y enviar sus facturas, sus cuentas de cobro, sus actas, sus informes, todo, todo, absolutamente todo, deberá cargarse desde el SECOP II. Por eso es importante, no solamente para contratar, sino para saber cómo ejecutar de manera adecuada el contrato. Sabe cómo presentar su oferta, sabe cómo subsanar a través del SECOP II y finalmente, sabe cómo se elabora el contrato electrónico. Todo eso y muchos más elementos son importantes conocerlos. Bueno, este era un corto promocional de nuestro experto, doctor Alejandro Molina, con quien hemos desarrollado giras nacionales, llevando este conocimiento experto a las entidades. Los invitamos para quienes estén interesados en obtener mayor información, visitarnos en nuestro punto a la salida del salón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Janet. Bueno, ahora damos paso al tema principal de este evento. Para esto damos la bienvenida al doctor Camilo Ospina Bernal, profesor de Derecho y Economía en la Universidad del Rosario y socio de la firma de abogados OPEPSA. El doctor Ospina ha desempeñado múltiples cargos en los sectores públicos y privados, en donde se destaca el de embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, ministro de la Defensa Nacional, secretario jurídico de la Presidencia de la República, secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vicedecano de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Damos la bienvenida a nuestro experto en contratación estatal. Bueno, muchas gracias. No soy muy imparcial con los uniformados por razones obvias, pues he trabajado con ellos durante mucho tiempo, entonces tengo un especial sesgo. Espero no hablar en mandarín avanzado, pero vamos a trabajar un tema concreto, que es un tema específico, que digamos es el punto más crítico en términos de la contratación específica. ¿Cuál es el estado del arte de la contratación pública? La tendencia... La tendencia general en este momento es que el Estado trate de no operar. Es decir, tenemos puntos críticos en los cuales seguimos operando, tenemos más o menos unos 90 hospitales públicos, de los cuales están intervenidos casi 60. Es decir, nuestra eficiencia es muy complicada. Casi que la pregunta que uno normalmente daría a alguna persona es si llevaría al papá o a la mamá a un hospital donde el gerente lo nombra, el gobernador y los diputados nombran los médicos. No es eficiente. Pero bueno, independientemente de eso, la tendencia normal es a tratar de que el Estado, en un momento determinado, empiece a concesionar y entregar la operación de la actividad pública. ¿Cuál es el punto central donde hemos empezado y donde hemos avanzado más? En transporte. Por razones obvias, porque pues obviamente tener un equipo de trabajo o una serie de obreros contratados por el Estado y desarrollando la actividad de construcción, pues no es la especialidad del Estado. Y hay expertos en el país y en el mundo que lo pueden hacer de forma mucho más eficiente y van a hacerlo de forma más efectiva, por ejemplo de otra forma. Bien, ¿cuáles son los antecedentes sobre el tema? El antecedente se empieza con las concesiones de la primera generación. En la primera generación, ¿qué hicimos? No teníamos el conocimiento, no teníamos la experticia y entonces nos inventamos un contrato dentro del cual nosotros pagábamos en realidad por un ingreso esperado. Independientemente de que funcionara o no funcionara en un momento determinado, una obra determinada, si el señor tenía que llegar a un nivel de ingreso, en el punto de que llegara el ingreso, en ese punto se cumplía el contrato. Si el contrato era 20 años, pero el señor no tenía el contrato a los 20 años, podía extenderse a 30, podía subir, inclusive seguir subiendo. Eso generó un impacto importante que fue el tema de contingencias. No lo vimos al principio, al principio no lo vimos. Yo creo que hay una contingencia mayor hoy en día que es evidente, que es el tema de Villavicencio, el tema de la ruta al llano. Pero la ruta al llano no es el punto más crítico del país. El punto más crítico del país es la línea. ¿Por qué? Porque por la línea pasa el 65% del comercio del país. Es decir, la línea moviliza prácticamente todo. Ese tema de la línea, por ejemplo, podría ser absolutamente, mucho más crítico que el tema del llano, el llano dolorosísimo. Obviamente, los muchachos, en el momento determinado que pasó, pues no teníamos el cálculo de lo que podía pasar. Y pues la línea se chupó, el fondo de contingencias. Hoy en día no hay plata. Es decir, si llega a caer recién, recién porque no se caiga la vía de Girardón, porque no hay cómo pasar. No tenemos la plata para recuperarla. Ahora, ese fondo de contingencias tiene 1.2 billones y se los chupó completicos. Se los chupó completicos. Bueno, eso significa que estamos bajo un alto nivel de riesgo en este momento. Ahora, sobre las obligaciones contingentes públicas, básicamente empezamos a entender, básicamente, que uno puede contratar la concesión, pero que iba a tener obligaciones contingentes y que podía llegar a ocurrir. Es decir, riesgos contractuales, sobre políticas de manejo de riesgos contractuales y documentos comunes. Entonces, empezamos a madurar, a madurar. Llegó la segunda generación de concesiones. En la segunda generación de concesiones empezamos a publicar un poquito más. Empezamos a cerrarlo. Empezamos a tratar de pagar ya sobre resultados, básicamente. Y después, viene la tipología de riesgos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en términos pragmáticos? En términos pragmáticos, lo que uno tiene que garantizarle a la comunidad es que el servicio se preste. Y eso nos llevó al último nivel. Es decir, el último nivel es básicamente cómo hago yo para garantizar que en cualquier etapa del proceso voy a poder cumplir con eso. Entonces, nos inventamos un término que se llama nivel de servicio. En las concesiones de cuarta generación yo no pago por anticipado. Yo pago en el momento en que el nivel de servicio se da. Entonces, eso significa que el particular tiene que asumir una serie de riesgos y tiene que asumir una serie de contingencias que tienen que entrar a valorarse y que tienen que entrar a hacer. Cuando él entra en el negocio, él sabe perfectamente que le van a pagar una parte, pero que en términos reales, su compensación vendrá en la medida que esté funcionando y operando la determinada obra. Bien, nosotros desarrollamos en la etapa actual, estamos en una etapa en la cual tenemos tres esquemas de riesgo. Tenemos un esquema de riesgo rígido, el máximo. El máximo de este esquema de riesgo está en el contrato del galeón. ¿Por qué? Porque la nación dice yo no voy a arriesgar un solo peso en meterme a explorar un galeón o a sacarlo. Si el particular no quiere hacerlo, va a ser por su cuenta de riesgo. Por lo tanto, los niveles de riesgo, los niveles de lo que maneja en eso, lo que se maneja en eso es... El esquema de riesgos medios es un riesgo básicamente que surge cuando el Estado es el que tiene las iniciativas. Entonces, por ejemplo, con Regio Tramo, con alguno de los proyectos en los cuales el Estado asume parte de las responsabilidades, pues ahí hará. Y un estado de riesgo... Perdón, el medio es más bien cuando hay iniciativas privadas. En la iniciativa privada, en particular, tiene que asumir una serie de riesgos. Aquí hay un texto que es muy importante que yo quisiera que revisaran, que es el arbitramento sobre la maña vial del meta. Porque el arbitramento sobre la maña vial del meta puso un trazo, una línea clara, dice, si usted en particular asume el riesgo de preparar un proyecto, si usted en particular presenta un proyecto, usted tiene que medir sus riesgos. Usted no me puede decir a mí en un momento determinado que usted no calculó que en un momento determinado no iba a haber petróleo, que cayó el petróleo, que cayó el precio del petróleo, porque esos son riesgos naturales del proceso en que usted está involucrado. Por lo tanto, pues no me puede a mí justificar ese tema en ese contexto. Eso significa esquema de riesgos medio. Y hay un esquema de riesgos taxos, que es cuando el Estado asume una parte muy importante de los riesgos. Ese, pues el regio Trump, por ejemplo, podría ser uno de esos cienbros, pero ¿por qué? Pues básicamente porque la vía es pública, la vía ya existe, la vía está ahí, el señor no tiene que comprar predios, eso no es exacto. Es decir, hay una parte del regio Trump donde hay 30 casas, ¿no? Encima de la vía ferrea. Entonces, pues ese riesgo tendrá que ser asumido fundamentalmente por el Estado. Bien, entonces, antes de la ley 488 de 98, las entidades perversiones que estiraban sus obligaciones contingentes, ¿eso qué significaba? Eso significa que la entidad firmaba un contrato y todo lo que fuera contingente tenía que asumirlo. Obviamente, ¿qué pasó? Que empezaron a caerse, que las concesiones de primera y segunda generación empezaron a tener riesgos graves y eso obligó a visualizar las obligaciones contingentes y se creó el fondo de contingencias de las entidades públicas. El fondo de contingencias tiene una naturaleza clara y es que yo como particular tengo un límite dentro de lo que yo podría llegar a financiar, pero si se presenta un terremoto, si se presenta una catástrofe, si se presenta lo que presentó en el llano, pues yo no tengo cómo hacerlo, entonces tengo que entrar al fondo de contingencias públicas. ¿Eso qué significa? Que yo en el contrato tengo que determinar claramente cuáles son los riesgos y de quién son los riesgos. Porque de lo contrario, pues no tengo la regla clara y eso significaría que tendría unos espacios importantes dentro de los cuales pues podría manejarse los temas y que podría generarme una serie de dudas y podría generarme una serie de incompatibilidades y lo normal es que obviamente pues el particular no tiene por qué entrar a responder sobre el tema. Bien, la constitución del 91 permitió procesos de vinculación de capital privado al desarrollo de proyectos de infraestructura. Esto que pasa en el mundo. Etapa del arte, estado del arte, hoy. En términos de infraestructura tenemos obras muy importantes de iniciativa privada y digamos el pobre puerto de Cartagena que está preparando de INSA es uno de los proyectos más grandes del país proyecto de 2.3 billones de pesos un proyecto enorme es decir porque pues obviamente el aeropuerto actual de Cartagena no es el aeropuerto que requiere la ciudad pero estamos evolucionando en otros campos Bogotá tiene abierta en este momento y ya pasó el proceso de recalificación para el hospital de Bosa en cuatro hospitales en términos reales salió solamente el de Bosa estamos girando hacia la salud en el mundo entero buena parte de la salud es concesionada es decir no es un tema nuevo no es algo que no estemos inventando nosotros es algo que ya existe hay hay dos límites uno puede contratar la cooperación y mantenimiento del hospital de la infraestructura hospitalaria en algunos casos se llegan a contratar inclusive el servicio eso se conoce técnicamente como la bata blanca que es los médicos la bata verde que son los equipos y la bata gris que es el edificio es lo que ustedes no ponen la terminología que se utiliza en ese tipo de cosas y estamos avanzando sobre el tema de la concesión para la operación de mantenimiento de colegios ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Hacienda precisamente porque el Ministerio de Salud pues ante la crisis que se presentó con los contratos que se armaron y con los contratos de un nivel nacional pues entendió que no tiene la capacidad de hacerlo y la idea fundamental es hacer un experimento con Barranquilla y con Medellín para transferir recursos públicos para que se en Barranquilla y Medellín directamente los que lo hagan la razón es muy sencilla yo soy la Ministra de Educación y estoy en un momento determinado en un momento dado por Medellín pero no voy a bajarme a ver el colegio en cambio el alcalde que está en Medellín va a hablar con un en algún barrio va a tener que hacer algo pasa para el hospital y le dice al chofer paga un segundo y entra y entra entonces el manejo local es mucho más eficiente en este tipo de temas que el manejo nacional ¿cuántas personas creen ustedes que tiene el Ministerio de Educación para poder controlar toda la infraestructura del país hoy en materia en materia de infraestructura para los colegios? pues los voy a enterrar un poquito ¿qué porcentaje de los colegios públicos tiene el control antisísmico? el 20% eso significa muchos años eso significa que tenemos el 80% de los niños en una infraestructura que no tiene capacidad de resistir un temblor y ¿qué edad tienen las montañas nuestras? son montañas jóvenes este es un sector sísmico sísmico entonces resulta que tenemos a los niños en áreas en las cuales no tenemos cómo protegerlas obviamente eso es evidente y obviamente tocará entrar muy rápidamente a ese campo entonces lo que quiero transmitirles es que el aspecto de ampliación de los campos para el resto es enorme ¿cuál es nuestro punto más débil en este momento? las cárceles ¿cuántos sindicatos tiene el INPEC? hasta el tiempo tenía 82 es así hasta el tiempo tenía 82 ¿por qué? porque como cada sindicato tiene un grupo de 10 personas y las 10 personas que son del sindicato no tienen que trabajar pues ahí estamos y tenemos un punto legal crítico que no tenemos definido y es que aparentemente la ley pues uno pensaría la ley parece que ordena que el INPEC sea el que tiene que hacer la vigilancia eso toca toca revisarlo ¿cuántas cárceles tenemos igual es nuestro nivel? ¿cuánto nos vale el preso? ¿cuánto nos vale el preso al año? 25 millones ese chistecito nos vale 25 millones y tenemos un círculo cuotativo porque cuando un preso sale de la cárcel lo normal es que el preso no lo reciba es decir va a la oficina de uno y quiere que el preso va a salir de la cárcel lo contratan pues tal vez no entonces los señores la tendencia es a volver al asignamiento del 125% entonces estamos en la vez ahí la ley del plan trae un texto para aquellos que quieran trabajar el tema carcelario y tengan la oportunidad la ley del plan permite utilizar predios públicos existentes me explico el INPEC digamos el ministerio de justicia puede tener las cárceles nuestras son muy complicadas si alguno de ustedes es arrestado en onda va a parar a una cárcel de 1650 literal de 1650 deciros 400 años eso no tiene la capacidad técnica la ley del plan trae una regla que dice si usted conoce un predio público que no es de uso si usted tiene un predio público hay un predio usted sabe es decir vamos a poner un ejemplo hablemos de hay un predio que es por ejemplo la terminal del tren en Medellín la de Bello eso es una cosa hermosa para quien conoce ese predio uno podría ofrecerle al estado yo me quedo con el predio y le construyo una cárcel eso está funcionando en este momento hay operando firmas de infraestructura especialmente para dos cárceles en Bogotá si miran el POT de Bogotá el POT de Bogotá extendió la extendió la vigencia por lo menos el proyecto de Bogotá y eso fue hablado con la ministra de justicia extendió la vigencia la posibilidad de que donde está el buen pastor y donde esté la modelo se puedan utilizar otro tipo de cosas y la idea es que algún particular les ofrezca que se quede con el buen pastor y con la modelo y construya las cárceles en el otro lado eso es más o menos lo que está empezando a pasar ¿por qué? porque nos quedamos en plata es decir ¿cuál es la capacidad? es decir aquí hay un punto técnico que puede sonar un poco en mandarín pero la capacidad técnica que nosotros tendríamos para poder colocar recursos para las operaciones públicas es del 0.4% del PIB y ya estamos en el límite en plata ya no tenemos más podríamos sacarse el salió con el regio Trump el regio Trump se hizo una operación financiera se hizo una colocación se sacó la vigencia futura y se colocaron títulos por meter el regio Trump entonces el regio Trump está apelancado en el sistema financiero ese es otro punto que más adelante tocaremos pero es un punto absolutamente crítico es decir la protección del sistema financiero porque si no tenemos las fuentes de financiación no va a funcionar es decir todo esto funciona con estructuras financieras complejas complejas bien entonces se hizo este tipo financiero como tratos de contener unas garantías mínimas para garantizar su educación nadie invierte dinero si no tiene una seguridad mínima y se hace evidente la necesidad de criterios básicos para determinar las contingencias de los contratos ahí es donde ahí es donde donde entra el riesgo es decir cuando uno hace un contrato de este estilo depende del ángulo donde lo está haciendo entonces el particular va a tratar de transferir la mayor cantidad de riesgo posible al Estado y el Estado va a tratar de transferir mayor cantidad de riesgo al particular por ejemplo en el tema de la mayoría del metano que lo que terminó el tema de la termina fue diciendo pues si usted es el capaz de ser el estructurador pues tiene que medir los riesgos y si usted los asume pues tiene que entender que no puede tratar de transferir un error suyo entonces el Estado tendrá que en un momento determinado recoger esos riesgos pero recogerlos a través del contrato y el particular tendrá que asumirlos bien entonces ¿cómo es? entonces las obligaciones fiscales dependen de que se produzcan ciertos hechos bueno estos riesgos de proyectos la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afectan el desarrollo del mismo generando una variedad de resultados esperados tanto en acción como en dos ingresos la regla general de las contingencias en la contratación estatal es que corresponden a las entidades estatales esto no es verdad no es que tenga que asumir los riesgos propios de carácter público pues si obviamente si hay un terremoto pues yo no le puedo echar la culpa al particular de que un terremoto eso no va a poder pasar pero si hay un cálculo que está mal hecho si el señor calculó que el tránsito de la vía iba a ser X y fue Y no es mi problema yo soy Estado entonces el señor me lo propuso así lo hizo si yo como Estado fiel que lo estructuré la cosa cambia porque si yo como Estado lo estructuré yo estoy diciendo al señor que por los estudios previos que yo tengo mi resultado da que y entonces el señor trabaja con fundamento en eso y ofrece con fundamento en eso porque ya es un término competitivo ya es otra cosa ya es otra cosa y estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto bien las entidades que las sometidas al régimen de obligaciones contingentes deben ajustarse a la práctica de riesgo contractual del Estado que también el gobierno nacional y eso es la política de riesgo y evaluación de proyectos y personas privadas en infraestructura así como estructura y viabilidad ¿cómo funciona el sistema de riesgos? ¿quién evalúa los riesgos? ningún contrato de asociación público-privada ningún contrato de concesión puede pasar si no ha pasado por el Ministerio de Hacienda esa es la primera regla entonces hay un área en el Ministerio de Hacienda en términos concretos en la Dirección General del Tesoro que es un área que se llama de inversión privada y esa área de inversión privada es la que chequea si son proyectos nacionales siempre siempre tienen que pasar por allá siempre si son proyectos territoriales primero tienen que pasar por Fin de Ter por FONADE por Reconocer de las bancas públicas y después pasan por Hacienda pero siempre tiene que estar chequeado por el Ministerio de Hacienda es decir los riesgos son evaluados siempre por el Ministerio de Hacienda eso tiene una lógica sencilla y es como que el Ministerio de Hacienda administra el fondo de contingencias lo que trata de cubrir el Ministerio de Hacienda es que esas contingencias sean las mínimas posibles de que se comentan los menores errores posibles y eso significa revisar los contratos revisar los contratos entonces la unidad de participación privada en la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda tiene que pasar por ahí eso no tiene alternativa básicamente las proyecciones del riesgo tienen que estar repitadas pero ya digamos los riesgos van madurando mucho y como el tiempo pasa evolucionando en el conocimiento y los riesgos se han asumido y han pasado pues obviamente cada vez somos más firmes en el conocimiento de lo que vamos a permitir y lo que no vamos a permitir bien los inversionistas y prestamistas que finanzan este tipo de proyectos son especialmente privados generales de factores del que van a incidir en el riesgo si hay alguien que es celoso en el manejo del recurso es el banco es el banco por definición los bancos no van a meterse en ningún proyecto que consiga un riesgo eso significa dos cosas lo primero el que proponga tiene que tener una capacidad económica es decir el que proponga no puede parecer perigua los palotes y decir que listo que tiene la plata que puede hacerlo tiene que mostrar una experiencia mínima si no la tiene es muy difícil que un proyecto pase y lo segundo básicamente tiene que tener la capacidad financiera y que los contratos y que tengan los flujos que hagan ¿cómo se garantiza eso? con la fiducia es decir todo contrato de APP todo contrato de APP tiene que pasar por fiducia ¿eso qué significa? eso significa que los recursos siempre están en manos del banco del banco entonces él siempre se va a prepagar ¿por qué se hizo esto? porque si no se le daba la garantía al sector financiero de que él iba a tener el control de los recursos no iba a funcionar no iba a funcionar entonces se estructuró de tal forma en la cual se les organizó para que ellos tuvieran el control del recurso todo el tiempo y cuando el banco está mirando el recurso todo el tiempo pues está tranquilo cuando el recurso empieza a bajar cuando los hogares empiezan a cambiar el banco siempre prende la alarma y tiene el control y sabe perfectamente lo que está ocurriendo eso significa básicamente que tenemos todo bajo un control específicamente la asignación de la cual el riesgo es el que minimiza el costo de mitigación entonces todo el mundo va a mirar siempre la matriz de riesgos pero que va a mirar un banco fundamentalmente es cómo está distribuido los riesgos y cómo me van a poner a funcionar a mí es decir qué es lo que tengo que hacer cuál es mi riesgo dónde estoy por definición el banco es paranoico y tiene que serlo es decir es que el banco no está manejando plata de cualquiera está manejando la plata nuestra entonces si en un momento determinado yo conozco mi salario y lo coloco en un banco yo espero que el banco sea suficientemente cuidadoso en el manejo del recurso y que no vaya a decir mañana que qué pena que fue que me di la pata en un contrato y que no tengo la plata por pagarte el salario eso no puede pasar entonces obviamente los niveles de vigilancia que tiene la superintendencia financiera sobre ese tema son concretos es decir el banco tiene que tener aversión al riesgo y esa es la definición central eso significa que básicamente este tipo de proyectos tiene que tener un soporte financiero atrás importante es muy difícil que una pequeña empresa pueda meterse ahí pero podría ocurrir bien los riesgos de un proyecto se refieren básicamente a los diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos donde hemos tenido los principales problemas voy a decirles un nombre Rosita Solís Rosita Solís es una mujer de buena aventura de buena aventura yo era con los ministerios en el ministerio me tocó negociar con Rosita complicada entonces pero ahí la vi Rosita vive más o menos se viste más o menos como africana tiene sus cositas pero es dificilísima nos montó para la carretera entre Bunga y Buena Aventura había tres comunidades montó once montó once montó once y cada cual cobra doscientos trescientos cuatrocientos quinientos millones de pesos no pasa no nos podemos avanzar Rosita los tiene trancados los tiene trancados entonces el tema se vuelve muy difícil porque las comunidades en algún punto el manejo de las comunidades se vuelve un tema que es muy difícil de manejar que es muy difícil de manejar ese tema es el extremo pero hay otros pero hay otros es decir por ejemplo uno podría poner ejemplos en Cartagena en Cartagena es especialmente difícil el área de Bayunca es difícil son áreas en las cuales las comunidades tienen asesoramiento específico entonces digamos ya tienen unos grupos específicos que están entrenados para salir a negociar y entonces se vuelve muy difícil el manejo de las comunidades es uno de los temas que ha marcado más el punto el tema ambiental de alguna forma es manejable porque el tema ambiental tiene las condiciones técnicas y mientras uno compra las condiciones técnicas que le ponen lo pasa lo pasa es decir no es tan difícil obvio el que quiere meterse en una laguna el que quiere meterse en un río pues no va a pasar eso no va a pasar entonces digamos las condiciones básicas es tener una condición de riesgo específico si me preguntan a mí el riesgo predial por ejemplo se ha vuelto un riesgo muy complejo también es decir hay muchas de las vías en las cuales el riesgo predial se vuelve complejo yo pensaría que en ese tema no va a tocar tocar la ley porque un particular por muy dueño que sea de un territorio no tiene la posibilidad de afectar a toda una comunidad nosotros somos 50 millones de personas entonces por ejemplo en el tema del paso de la línea pues parece aparecer un particular que diga que no que qué pena que esta es mi finca que por ahí no puedes pasar y que hacemos los otros 50 millones de habitantes no pasamos no nos llega el comercio no nos llega la crema dental no nos llega no nos llega lo que tenemos que hacer entonces se vuelve un tema supremamente complejo el tema de manejo comunidades el ambiental a mí me parece que es secundario es difícil es decir el ambiental requiere un soporte técnico muy fuerte lo que toca hacer en el ambiental es contratar a la gente que sabe hacer los temas y medir mucho el riesgo ambiental pero es un tema manejable en las comunidades es muy difícil en las comunidades es muy difícil en realidad nos han parado mucho en las comunidades hay otros que son por el tema financiero es decir básicamente tenemos 8 de las 4 tenemos 8 que no hemos podido hacerse el financiero unas porque son inviables es decir cuando uno hace una app en la cual tiene que meterse al parámetro es difícil es muy difícil pasar por lugares donde ambientalmente no es posible pues no va a funcionar entonces no se van a poder cerrar hay otras que digamos en términos de estructura no hemos podido cerrar o los dueños del negocio en algún momento no son confiables para el sector financiero y el sector financiero no se resta y pues yo con todo respeto prefiero apoyar el sector financiero porque mal que bien es la parte de todos nosotros entonces yo sí prefiero tener una crisis con una carretera pero no una crisis con un banco la crisis de un banco eso es supremamente grave ese tema sí es supremamente delicado nos coloca la estabilidad económica del país en riesgo y eso no podría pasar bien entonces hay otros fenómenos que no son que no son que no son definibles es decir habrá fenómenos en los cuales uno no puede tener el cálculo de lo que puede pasar pero básicamente pueden tener impacto para determinados niveles de confianza pero por eso está subiendo fenómenos aleatorios bien ¿cuáles son los riesgos? la trilogía de riesgos básicamente el riesgo comercial ¿me va a funcionar o no me va a funcionar? es decir ¿me pasan los carros o no me pasan los carros? ¿me llega el avión o no me llega el avión? el tema de Cartagena por ejemplo es un tema absolutamente interesante por eso si han ido a Panamá conocen el hub que hay allá entonces ¿qué pasa? que Cartagena está ubicada en un punto específico del continente en el cual el que quiera llegar a Brasil puede parar en Cartagena para hacer el transporte y seguir hacia Brasil pero en el mismo avión viene el que va para Perú y sale para Perú en el mismo avión viene el que va para Chile y sale para Chile entonces lo que se está estructurando es un hub es un hub grande y eso tiene una trascendencia importante obviamente el riesgo comercial pues es básicamente el riesgo central es decir ¿me entra o no me entra la plata? y si no me entra la plata pues el proyecto se fría los riesgos de construcción los riesgos de construcción tienen dos elementos básicos depende de la capacidad técnica que yo tenga para hacerlo pero puede haber lugares en los cuales yo no pueda prever algún tipo de cosas es decir que en algún momento determinado apareció una grieta que existía ahí nadie la había visto y se complicó y se vuelve difícil esos riesgos siempre existirán en algunos puntos tenemos por ejemplo en el tema de los colegios tenemos un tema patético hicieron una estructuración en la cual pensaron que todos los colegios están en terreno plan y cuando van a ver no es cierto y aquí ¿qué hago yo? y aquí ¿qué hago yo? ya se lo entregué así se lo entregué así en el tema de colegios por ejemplo ese tema el riesgo de operación se volvió grande riesgo de operación básicamente yo entrego una concesión para que el señor construya en el momento en que el señor termine de construir puede empezar a cobrar y en el momento en que puede empezar a cobrar tiene que tener una operación y esa operación es un riesgo del particular nunca va a ser del Estado nunca va a ser que se le presenta un paro que los señores no quieren trabajar que los médicos entran en paro que los docentes entran en paro eso es un riesgo del particular eso nunca va a ser un riesgo del Estado entonces digamos salvo el orden público eso es otra cosa ya el orden público es otra cosa ya cuando ya cuando lo que pasa es que le dicen qué pena es que te voy a volar en el puente si no me pagas plata ya la cosa cambia ahí sí el riesgo se va para la nación los riesgos financieros los riesgos financieros pues siempre estarán allí básicamente el riesgo financiero es entender que el negocio puede fluir o no fluir en un momento determinado pero que en términos reales normalmente el riesgo financiero está muy calculado es decir es muy difícil que un banco o un sector financiero se meta en un contrato en el cual no cree que pueda avanzar el riesgo cambiario es un riesgo que en principio no se asume pues en principio estamos trabajando con pesos hacemos las cosas con pesos pero muchas veces la estructuración financiera se estructura afuera es decir que no me imagino pero no va a ser se muera entonces el riesgo cambiario tiene que tener un punto importante el riesgo regulatorio es de la nación o de la identidad territorial en particular no puede asumir el riesgo de caer el riesgo regulatorio si cambia la ley si cambia la regla ahora nosotros en eso no tenemos mayor problema porque para nosotros es absolutamente claro que la ley rige hacia el futuro y los contratos se firman con la ley vigente y se rigen por la ley vigente entonces digamos ese riesgo regulatorio no tiene mayor problema normalmente no afecta mayor cosa y cuando se regula uno mide muy bien de no meter la patada de no dañar procesos que estén funcionando porque el riesgo puede ser más grave que la enfermedad el riesgo de fuerza mayor el riesgo de fuerza mayor es un tema pues que sale de las manos de un terremoto o lo que pasó en el llano o lo que puede pasar en cualquier momento en cualquier otro lado pues esos son temas que no están en riesgo de adquisición de predios qué problema qué problema porque entonces la gente entiende que viene una carretera y empieza la especulación pero además empiezan otros grupos es decir hay gente especializada en trayectar de llevar a la gente se le dice mire usted pero aquí va a pasar una carretera usted no sea tonto cobre el escaro cobre el escaro y entonces nos salíamos con otros cinco vecinos y entonces entre los cinco vecinos tenemos el paso a la carretera del bloqueo y entonces ahí vamos al riesgo predial el riesgo predial en principio es de particular pero no es uno del riesgo ambiental pues es el manejo de la ANLA yo creo que todos estaremos de acuerdo que si se va a hacer un proyecto pues que respete el riesgo ambiental y es mucho más lógico devorarnos un poquito más en el riesgo ambiental pero que las cosas se hagan bien porque el daño que hacemos si sometemos un riesgo ambiental es mucho mayor entonces la relación costo-beneficio da costo da costo y el riesgo soberano político que entre nosotros no es existente es decir yo no veo a nadie que esté tumbando al presidente y vemos que tengamos una crisis profunda o que el día de mañana vayamos a tener un corte eso no está dentro de nuestro esquema entonces ese riesgo entre comillas no es un riesgo que nos aplique los riesgos expuestos no son satisfeos pues depende del negocio jurídico entonces el negocio cambia básicamente ¿cómo se identifican los riesgos? se establece un texto es decir ¿dónde estoy? ¿qué voy a hacer? una carretera un aeropuerto voy a construir un acueducto los acueductos también entran en esto ¿no? ¿por qué? porque el acueducto tiene tarifa entonces yo perfectamente puedo decirle a Duitama yo le hago su acueducto y pues yo conozco la tarifa y el que le hacía Duitama pues no haganlo no es haganlo bien entonces uno básicamente lo primero que hace es establecer el contexto ¿de qué estoy hablando? lo segundo es básicamente monitorear y revisar ¿qué significa? comunicar y consultar identificar y analizar qué proyecto es evaluó a uno y asigna y trata de ver qué tan viable es el proyecto qué tan viable es este es el trabajo que uno normalmente hace para poder determinar si un proyecto va o no va normalmente la determinante es la determinante financiera es decir es la determinante financiera la que me va a decir ¿me alcanza la plata o no me alcanza la plata? ¿los recursos que voy a obtener por la operación del proyecto ¿me alcanzan o no me alcanzan? ¿o no me alcanza? si la tarifa no da si los riesgos no dan la gente no va a entrar el esquema rígido el esquema rígido lo aplicamos fundamentalmente para el tema del galeón ¿por qué? porque es un tema en el cual pues yo con todo respeto no permitiría que obliguemos a la Armada a meter un millón de dólares a tratar de meter un submarino para buscar un tesoro personalmente pienso que sería un desgaste y me parece que no cumple con su función es decir yo prefiero la Armada vigilando la frontera que no se me estén metiendo los traficantes y verificar que no me estén metiendo un tráfico de armas y verificar que esté haciendo su tarea pero si yo la pongo en la Armada a que me vigilen un galeón en términos prácticos lo está haciendo pero es que el galeón está digamos entre comillas la condenada del galeón está muy cerquita y ella sabe dónde está lo está haciendo pero no necesita estar parada ahí y yo no voy a decir no me parece coherente que en un momento determinado la Armada tenga que comprar un mini submarino para ir a rescatar un tesoro entonces me parece que esa sería una mala utilización de nuestra plata ahí está básicamente si ustedes miran por ejemplo ahí está el tema específico el tema predial pues es del privado todo el tema predial de externo específico es de mayores costos girados el ambiental o social es del privado el ambiental o social todo es del privado el ambiental o social todo es privado todo es privado todo es privado el de redes es privado todo el de diseño privado el de diseño ¿qué contiene? el de diseño contiene él tiene que armar un museo tiene que armar dos cosas él tiene que armar un laboratorio para ir sacando en la medida que va sacando las cosas tiene que tener un laboratorio arqueológico con arqueólogos que estén limpiando que estén organizando las cosas y después tiene que pasarlo al museo todo eso es de él la construcción privada el tema de construcción específico de mayores cantidades no es es compartido pero básicamente mayores costos privado 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 todo es privado todo es privado todo es privado no van a encontrar ningún tipo de riesgo particular de fuerza mayor bueno eso es otra cosa ya que que tembló que se que un huracán en Cartagena o que cualquier tipo de cosas de ese estilo pues eso es otra cosa pero ya no afecta bien los riesgos de punto medio los encontramos en las iniciativas privadas entonces los riesgos de punto medio son los que asumen básicamente el particular y es que el Estado le dice si usted lo hizo si usted lo hizo si usted lo organizó si usted lo estructuró usted tiene que entender que los riesgos que está proponiendo pues tiene que asumir entonces usted es decir no me pida que avance yo sobre lo demás entonces por ejemplo el riesgo predial es privado es el particular el que tiene que comprar los sobrecostos en la adquisición es público privado pero en principio es privado el ambiental y social es privado el de compensaciones socioambientales puede ser público privado pero en principio es privado los efectos federales de decisiones de la entidad frente a los movimientos o reubicación es público la no instalación de estaciones de peaje es público si yo le digo al señor que usted hizo una estructura y tiene que cobrar pero no va a poder poner peaje ahí pues eso es sobre público las obras no previstas requeridas por autoridades ambientales es público la innovación en el derecho de bien es privada el diseño es privada si hay si hay modificaciones que exija el sector público pues tendrían que ser públicos en principio pero no no ha habido ningún caso de ese estilo básicamente el de construcción es privado 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 la operación y mantenimiento es privado 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 el comercial es privado 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 el de liquidez es privado todo privado el financiero es privado el cambiario es privado el regulatorio es en principio privado salvo que haya que haya modificaciones del tema de tarifas pues si se empezaría a volver público o las compensaciones que no importen tarifas aquí tuvimos un antecedente serio que fue una propuesta que hizo que hicieron que hicieron los paisas para el tema de la vía entre Valle del Valle y la Guajira las comunidades se opusieron las comunidades se opusieron entonces como las comunidades se opusieron pues que pasó que no se podía hacer entonces como no se pudo colocar el peje pues no se pudo hacer la obra conclusión pues siguen andando en la misma vía que estaban de acuerdo de ellos su suerte que obviamente ellos no tienen claro que eso significa que su capacidad productiva se disminuye que su capacidad de generar mayor cantidad de recursos disminuye que su posibilidad de comercializar sus activos disminuye pero pasó el regulatorio en principio siempre es público compensaciones con nuevas tarifas básicamente público 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 aquí el cambio de normatividad veces es privado pero en principio no puede afectar el cambio de normatividad no puede afectar un contrato vigente y básicamente las condiciones es público y los cambios es público privado bien los de fuerza mayor pues un público 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 porque ¿qué hacemos? los eventos no asegurables pues no hay forma en que el privado pueda asumir algo por eventos no asegurables en este caso es muy difícil que eso ocurra pero ahí estamos y el esquema la caso el esquema en el cual el estado se chupa casi que todo entonces si ustedes observan por ejemplo el riesgo comercial de sobrecostos está eso lo pueden mirar en ese copo ahí está es público privado el comercial público privado el comercial de efectos de favor de vida de acceso al sistema mediante medios para los eventos ese es privado el de diseño es privado ese cambios en el diseño pues el diseño lo hizo el Estado pues el diseño es público el riesgo el de construcción es privado el de construcción es privado de los efectos favorables o de favorables de übers de trámite en el cumplimiento de licencias el de construcción efectos favorables sobre costos soplanos de provision es privado la construcción es privada la construcción hay un punto efectos favorables también de la variación de las cantidades estimadas de la protección en la construcción mayor es favorables de la variación de cantidades es privado y el predial que se vuelve en principio los medios de costos a pérdidas, daños, gastos o pérdidas que tenga que ir con el Consejo de Defensa Jurídica de los Predios es privado, pero miren esto el predial general es público es decir el que tiene que entregar los predios es público entonces este es el caso extremo en el cual es muy laxo es decir, el Estado asume una cantidad de riesgos grandes cantidad de riesgos importantes y se los chupa básicamente el otro predial pero el efecto de las condiciones de los predios el otro es público el efecto de la paridad son de costos ambiente social y cultural bueno, yo creo que es claro el cual entonces, este de operación y mantenimiento sin perjuicio a usted que la canasta de costos operación y mantenimiento privado como tiene que ser, el cambiario es privado obviamente no podemos hacerlo y los económicos son privados bien estos son todos financieros son todos financieros son todos de cambio regulatorio el de fuerza mayor es público el de fuerza mayor es público el de fuerza mayor es efectos ahora de la decoración de datos asegurables lo que sea asegurable se vuelve privado bien ahora quizás lo que más preocupa en un momento determinado hoy en día es lo que lo que el contexto de la de la digamos no faltando ser crítica ni mucho menos pero digamos el laudo que se presenta en este momento sobre el tema de 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 el son dos es un abogado muy importante que lo haya leído pues tendré en cuenta es un abogado extensísimo casi casi 700 páginas es todo un tratado sobre contratación pública es todo un tratado sobre responsabilidad estatal es todo un tratado sobre responsabilidad física Lo importante del audo, es decir, lo que yo personalmente aplaudo, es que el audo tuvo en cuenta una cosa, y es que uno puede afectar al particular. Es decir, uno sabe perfectamente que Sarmiento está dentro del contexto, no sabe perfectamente que Visor irá de Sarmiento, no sabe que Corficolvera es de Sarmiento. Pero una cosa es una empresa de construcción y otra cosa es el sistema financiero. La ventana del audo es que el audo reconoció la existencia de obligaciones financieras y el pago de las mismas. Si no lo hubiera hecho, nos meten un libro macho. Porque si afecta al sistema financiero, al afectar al sistema financiero, afecta todo. Afecta todo. Entonces, quiere decir que nos pagan. ¿Cuál es la sensación hoy en el sector financiero sobre este tipo de proyectos? La sensación es una sensación de riesgo, sí, pero también tienen la garantía de que el Estado está cumpliendo, también se está pagando, se está cumpliendo a tiempo, y en la mayoría de los casos son por aquellos que por razones de características del proyecto no es viable hacer el cierre financiero, pues en los demás el negocio está funcionando. En el mismo caso de la malla abierta de Llano, que tuvo problemas en su momento, que fue un error de cálculo, pues hoy en día es un negocio rentable, aún hoy, con menos inversión de la que debería tener. La regla se hace por COMPES, Política de Manejo del Riesgo Contractual, el COMPES 3 del Riesgo Previsible Marco Política de Contratación Pública, los pasivos continentes del Estado en Riesgo Físico Oculto, y Colombia Compra Eficiente. Uno celebra enormemente la existencia de Colombia Compra Eficiente, porque es que las cosas están a la vista, es decir, todo se ve. Entonces uno no tiene lo que se manifiesta ahorita, es decir, es que yo no tengo que ir a presentar ningún proyecto, ni tengo que ir físicamente a entregar nada. Pues sí, se hace por el rito y la ceremonia y lo que uno quiera, pero los pragmáticos no tienen que hacerlo. Y eso significa que nos agiliza los procesos, les da transparencia, y cualquiera puede saber lo que cualquier otro puede presentar. En ese contexto, lo que viene, lo que uno esperaría que venga, es que buena parte de los servicios públicos del Estado, salvo la seguridad, es de nuestro cable. Es de nuestro cable, la seguridad sí tiene que ser del Estado, y tendrá que seguir siendo el Estado, siempre. Eso no hay forma de legarlo, no hay forma de legarlo. Salvo la seguridad, lo demás, en alguna forma, se irá llegando a que el Estado sea el que organice, el Estado sea el que controle, el Estado sea el que, de alguna forma, dé los lineamientos, pero de buena parte, el Estado lo que hace es delegar en los particulares, entregar a los particulares la operación. La operación, no, pues, va a sonar un poco crudo, pero el tema de la salud, por ejemplo, el tema de la salud es un tema que clarísimamente se empieza a visualizar. Se empieza a visualizar porque, pues, no es correcto que la plata que nosotros pagamos en impuestos en un momento determinado se desperdicie en entidades que no tienen la capacidad técnica de hacer lo que tienen que hacer. Es decir, puede ser un poco crudo. En hospitales públicos hay algunos hospitales que ni siquiera facturan. Entonces, ¿cómo sostienes el hospital sin las facturas? Si no mandas las facturas a que la adrese, a que el ministerio, a que la plata pública fluya, ¿cómo puedes esperar que el hospital funcione? Entonces, en ese contexto, lo que viene, uno viene la infraestructura y ya está muy sólida, el tema de infraestructura es muy sólida, vienen aeropuertos regionales, vienen acueductos, vienen 10.000 propuestas distintas, en educación viene lo demás, y lo que quedaría pendiente, digamos, lo que es más sensible, es todo el tema de salud. Pero, como van las cosas, uno pensaría que es mucho más eficiente entregarle a los hospitales públicos y a los particulares. El primer ejemplo se está haciendo ya, que es el hospital de Bosa. Debía venir Bosa, el proyecto de estructuración se hizo sobre Bosa, se hizo sobre... No sé, básicamente, eran cuatro. Ah, el de San Juan de Dios, en un momento determinado, también estaba incluido dentro del proceso de estructuración allí. Eran cuatro hospitales, pero largos recursos alcanzaron para uno, y ahí quedó. En ese contexto, lo que uno le diría es, la evolución de esto es una evolución muy técnica. Ustedes vean los cuadros que vimos, pues, no me detuve mucho, porque es medio mandarín avanzado, pero en términos concretos, lo que pasa, y lo más importante dentro de este proceso de contratación, es la distribución de riesgos. Porque la distribución de riesgos es lo que nos permite definir qué es lo que va a asumir el particular, dónde está colocando su riesgo, cuál es la cantidad que asumimos, y qué parte asume el Estado, es decir, asumimos nosotros. Por el término real, entonces esa plata sigue siendo plata nuestra. Lo segundo, si uno no le da al particular la garantía de que en un momento determinado, los flujos de los recursos, y el pago del peaje, el pago del servicio, el pago de lo que está, se compensa, el particular no va a invertir. Entonces, la seguridad jurídica es parte sustancial de esto. Parte sustancial de esto. Por fortuna para nosotros, nuestros jueces y nuestras reglas del juego son claras. Tenemos claro cómo funciona el sistema, y tenemos claro que la ley nunca va hacia atrás. El contrato firmado con la regla, se cumple con esa regla. De lo contrario, no habría recerteza de inversión. Si me preguntan, nuestra visión desde el punto de vista externo, la posibilidad de que Colombia crezca más, estamos en un crecimiento de 3.2, 3.3. En la región, el crecimiento está en 0.2, 0.3. Es decir, el único país que realmente usted ve, que uno no lo sienta porque uno está aquí adentro, pero el único país que está empujando en la región, es Colombia. Eso nos hace supremamente atractivos para la inversión. Es decir, ustedes vieron el tema del metro, básicamente estuvieron dos o tres, pero se presentaron cinco inicialmente. Pero el tema de lo que viene es que las inversiones que se han producido son inversiones interesantes. Uno ve a los grupos externos proponiendo y estudiando, básicamente, toda la economía colombiana para ver dónde hay las oportunidades. Y uno ve a fondos de inversión, curiosamente, fondos de inversión extranjeros que están abundando en la búsqueda de proyectos. Si me preguntan a mí dónde está la mayor oportunidad de negocio hoy en día, yo pensaría que el tema de cárceles. No hay nada. No hay nada. En la reunión que se hizo, es decir, esto tiene una historia clara, la ministra presentó, en su momento, presentó una necesidad de 10 millones para construir cárceles. Cuando llegamos a la reunión de planeación nacional, la planeación de ellos, no tengo 10 millones. No tengo ni uno. El pospín, no sé, no tengo ni uno. Y las cárceles quedaron sin eso. Por eso va la norma de la ley del plan. Pero si alguien ubica un predio, que en un momento determinado puede servir para construir una cárcel, pues la compensación funciona y la regla legal está ahí. ¿Por qué tiene que pasar? Pues como siempre, tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda. Si no lo aprobó el Ministerio de Hacienda, no va a pasar. Bueno, les pido disculpas si estoy un poco técnico, un poco extenso en el tema, pero básicamente este era un panorama. Claro, es muy complejo el tema del laudo, la terapia del sol en el tema de seguridad, pero por fortuna se preservó la estabilidad financiera y eso era lo sustancial. En la medida en que los bancos tengan la certeza, pues no tenemos mayor problema. Les agradezco enormemente la paciencia y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ospina. Ahora, todos atentos a nuestras redes sociales, por favor. En este momento estamos publicando una pregunta en nuestro Twitter, arroba legis editores sobre la conferencia del doctor Ospina. La primera persona a responder será la ganadora de una suscripción por seis meses a Legis Móvil. Nuestro boletín electrónico informativo con los resúmenes de las noticias del día y principales acontecimientos jurídicos del país. Legis Móvil tiene cubrimiento diario en más de 60 entidades estatales. Entonces, por favor, mencionar arroba legis editores y el numeral conexión experta para que en unos minuticos más tardecito vamos a decir quién es el ganador. Todos a conectarse para que se lleven esta suscripción. Entonces, al final de la conferencia mencionaremos al ganador. Recuerden, numeral conexión experta. También, les recordamos que en las bolsas encontrarán un formato para que se registren y obtengan demo por 15 días de nuestra solución Legis Experta, la nueva plataforma de consulta de las publicaciones electrónicas Legis. Pueden diligenciar el formato y entregarlo en la parte de la muestra comercial en el área identificada como Legis Club de Beneficios. Los invitamos a que revisen por favor debajo de sus sillas. Tenemos una que está premiada. Quien encuentre una tarjeta será el feliz ganador de una suscripción a Legis Experta por seis meses. Todos a realizar sus sillas. Bueno, aquí ya tenemos al feliz ganador. Felicitaciones. Lo invitamos a que por favor se acerque al stand de Legis para dejar sus datos y empezar a disfrutar de su regalo. Seis meses de Experta. Un aplauso para el feliz ganador. Él ya mismo va a hacer efectivo su regalo. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la segunda parte de nuestra conferencia. Riesgos en la contratación estatal. En esta sección, el doctor Camilo Espina nos hablará sobre el laudo concesionaria Ruta del Sol SAS versus Agencia Nacional de Infraestructura ANI, mejor conocido como el laudo de Odebrecht. Damos paso al doctor Ospina y más tarde tenemos el anuncio del otro ganador de la pregunta. Recuerden, número en conexión experta. Bueno, muchas gracias. Los árbitros del laudo son personas realmente conocidas. Mauricio González Cuervo, Mauricio González vino de la Procuraduría, originalmente estaba en la Procuraduría que manejaba el tema. Jorge Enrique Bañez, pues yo creo que conocido de a votos, es uno de los, yo diría que uno de los sabios de derecho administrativo del país, es reconocido ampliamente. Y Liliana Hoyos, que es una mujer que tiene una competencia absoluta, es decir, uno no puede mirar de Liliana sino su capacidad técnica y su capacidad de análisis. El laudo es largo, largo, es un laudo de casi 700 o más, 690, el laudo realmente es un laudo complicado en qué sentido, porque se extiende tanto, porque ellos tienen que soportar la decisión de una nulidad, pero cuando uno empieza a leer el laudo las primeras 100 hojas yo diría son una clase de derecho administrativo de contratación pública muy profundo, muy profundo, toca las normas, toca la jurisprudencia, toca las reglas de juego, explica el proceso, cómo funciona y empieza a analizar detalle por detalle el proceso. la cosa se complica cuando empiezan a tocar el tema de los testimonios, es decir, pues uno de alguna forma le da a Erisipela pues entender y leer cómo directamente García sin ningún recado va confesando que recibe la plata que recibe la plata pero es que el tema no es que era el que recibe la plata es que era viceministro y lo nombran director del INCO entonces el director del INCO está recibiendo 6.5 millones de dólares por adjudicar una concesión entonces uno dice pues bueno entonces ve que que no que podían que no podían que directamente lo dice que le hicieron hacia la narración inclusive de cómo le hicieron la oferta hacia la narración de cómo le hicieron el punto después del laudo inclusive después se narra las fechas de los giros se narra quién se le giró se le narra cómo se giró pero yo diría que uno se debería concentrar en dos temas el primer tema en tres en realidad el primer tema es el tema de la estructura jurídica del laudo es decir el laudo es un laudo que si uno lo mira es una clase de derecho administrativo profunda profunda es decir es un texto muy desarrollado sobre cómo funciona la legislación las reglas del juego la jurisprudencia es decir casi que todo esta magia está basada en la norma lo que han dicho los jueces y lo que tienen que hacer ellos entonces me parece que técnicamente está supremamente bien elaborado la segunda parte es la parte complicada porque es que cuando empiezan ellos a ver el tema de la nulidad entonces la pregunta es un tribunal de arbitrar puede declarar una nulidad puede no declarar puede hacerlo o no el contrato quiero recordarles esto ya estaba terminado es decir había habido un mutuo acuerdo entre las partes y ya se había cerrado el negocio es decir entre comillas el 2017 se había hecho un acuerdo y en el acuerdo se habían hecho unas pautas y se había cerrado el contrato entonces la pregunta es yo puedo declarar una nulidad sobre un contrato que ya está terminado que ya las partes están haciendo y la conclusión de ellos es si hay un acto ilícito en la mitad no puedo tengo que no es que pueda yo o no pueda es que tengo que hacerlo las cifras que se manejan son cifras enormes es decir estamos hablando de que al principio ellos hablan en la primera la primera reconversión hablan de 5.3 billones como la intención inicial es una plata muy larga y tal vez lo más estresante es básicamente la estructura financiera porque la estructura financiera está hecha toda sobre el montaje del grupo es decir en principio uno ve que está que está que está que está coficolombiana está allí los vecinos y empieza la fiduciaria es la fiduciaria de coficolombiana es decir soy yo con yo lo cual es normal entre los bancos es decir si yo coloco la financiación yo pido que mi fiduciaria sea la que administra la plata porque yo quiero tenerla a la vista todo el tiempo entonces eso es normal de alguna forma pero el punto concreto es el margen de riesgo es decir y hay un dato supremamente curioso y es que el proyecto cuando termina en la parte final del laudo se analiza la parte económica y en la parte económica se llega a la conclusión que cuánto han ejecutado entonces dicen ejecutamos el 52% y del crédito cuánto usaron el 99% entonces dice uno para ejecutar el 52% se convieron el crédito de eso no suena muy razonable que el punto de la nulidad es el punto donde se concentra prácticamente entre la página yo diría 100 y 300 ¿por qué? porque va a tener que sostentar porque el tema de la definición de la nulidad entonces empiezan a hacer a ellos mismos a pedir testimonios y llevan al viceministro llevan a 5, 6, 7 personajes y los 7 iban narrando más o menos cómo corrió el tema inclusive llevan al que prestó las cuentas ahí aparece y narra cómo fue dónde le giraron que le giraron en una cuenta corriente en Miami que la cuenta corriente en Miami lo movió a Panamá que la cuenta de Panamá el giró unos deudas de su propia compañía y así sucesivamente es decir uno de alguna forma pues uno no está acostumbrado a eso a pensar que un viceministro en un momento determinado que el tirito del INCO está recibiendo plata por cuenta de esto el tema de la campaña no lo toca es decir si fue o no fue para la campaña pero dónde fue pero dónde fue para ese tema no se toca dentro del lado porque tampoco es el tema el tema central es el contrato y cómo se desarrolló el contrato para el tema de la nulidad ellos hacen un análisis profundo de incendencias de la corte de la corte constitucional de la corte suprema y del consejo de estado se amarran al consejo de estado el tema del consejo de estado es absolutamente claro es un acto ilícito pues independientemente del contrato no esté si a mí me pide que yo revise el contrato y yo encuentro que hay un acto ilícito dentro del proceso del contrato es mi deber declarar no tengo otra opción ahí son casi 200 hojas es un estudio profundo que quiero mirar el tema es un estudio profundo es decir a mí me parece que es una clase de derecho administrativo de derecho contractual muy interesante muy profunda muy profunda cuando llegan al tema financiero la cosa cambia entonces primero tenemos toda la relación del contrato lo que ellos terminan diciendo es que no se manipularon los pliegos y no se manipularon los pliegos porque no hubo necesidad y no hubo necesidad ¿por qué? porque se presentaron tres y de los tres el único que clasificó fue el de la fruta de los dos entonces si los otros dos quedaron descalificados yo no tuve para qué mover los pliegos no hay ningún problema y él me dice me distrae no yo nunca los toqué ni los miré ni paqué lo que pasó pasó pues los otros dos no cumplieron no cumplieron con los requisitos entonces simplemente quedó este y listo le pagaron después y supuestamente lo que dice él es que le estaban pagando para que no le ayudara a otros perdón me está pagando para que yo no le ayude a otros eso quiere decir que entonces yo siempre me estoy ayudando a alguien ¿o qué significa esto? yo yo entiendo que estoy hablando con funcionarios públicos y lo que yo les digo es que para mí es absolutamente responsable que piensen esos términos yo sé cómo trabajan ustedes yo sé lo que viven ustedes y lo que viven a diario y pensar que alguien está trabajando con un código tan absolutamente distinto es doloroso muy doloroso es decir pensar que yo lo formaba acá que ponen el PIO por el país y al momento te digo pensar que alguien se está rompiendo la plata por cuenta de uno eso no tiene no tiene no tiene consistencia entonces el punto concreto de ellos inclusive narran las fechas de los giros hay un cuadro en el cual empieza a narrar entonces me giraron el 15 de mayo me giraron a tal lugar el 20 de mayo me giraron tanto el otro me giraron tanto y finalmente me llegaron como 180 mil dólares del último día así en un cuadrito ahí está simplificado esta es la narración de los Estados Unidos esta es la narración de cómo se destapó el problema después aparecen los testimonios de los mismos señores de Odebrecht hablando sobre el tema muy complejo muy complejo la trascendencia del fallo fundamentalmente es entender que por lo menos en un contexto jurídico si las fallas de un contrato se presentan hay que declararlo y lo que termina diciendo el fallo es fundamentalmente pues que no hay ninguna alternativa es decir si el contrato fue hecho en contexto ilegal el contrato tiene que ser declarado nulo tiene que ser declarado nulo ahora el punto central y el punto crítico desde el punto de vista institucional es distinto es si yo afecto a los bancos independientemente del tema si yo afecto a los bancos rompo la estabilidad financiera entonces no afecto este proyecto sino afecto muchos más muchos más entonces por ejemplo el tema como se está haciendo hoy en día por ejemplo el tesorero de la república tiene una frase muy curiosa voy a cambiarles el texto pero dice una cosa muy curiosa dice yo emito un título lo coloco cojo la plata se la coloco en una cuenta corriente del banco y el banco me compra el título entonces aquí rotamos la plata del estado de una forma relativamente irresponsable pero bueno el punto concreto es que la seguridad jurídica para el sector financiero si el sector financiero no tiene la garantía de que el estado la va a respaldar y que el estado le va a pagar no hay problema entonces piden ellos que los sobrecostos que la sobretasa no no yo le pago la tasa de interés que ha estado pactada punto y eso es lo que les reconozco pero pensar que lo va a reconocer una indemnización porque usted hace un riesgo y dije porque no tiene menos reales el riesgo maduro pues no porque usted tiene que hacer los análisis previos y yo le hice una pregunta a uno le van a hacer un crédito y no lo revisan hasta el alma entonces para hacer un crédito de 5 billones es que lo curioso es eso es que el crédito es por 5 billones y los utilizan aplicando es decir haciendo el 52% de la obra se comen la totalidad del crédito no parece muy razonable pero así fue y el tribunal no se metió en ese lío el tribunal no se metió en el lío de definir si eso era correcto o no era correcto sino pensó básicamente en la estabilidad financiera del sistema y entender que si los bancos no tienen el respaldo y no tienen la garantía que se les da su plata en un momento determinado pues el lío va a ser mucho mayor es decir porque no afecta a este proyecto sino afecta a todos los demás es decir perder la confianza de hecho en este momento por ejemplo armar un proyecto y financiarlo con la banca están supremamente nerviosos están estresados no normal no normal están estresados pero sin embargo están colocando la plata yo no sé si ustedes los hayan llamado pero están en una campaña de colocación de recursos llaman a todo el mundo todo el tiempo entonces el punto concreto de ellos es tratar de colocar la plata de forma segura que llama la atención especialmente de la parte de la parte financiera si uno analiza con cuidado el tema de la banca y la conmoción de la banca si uno fuera un escenal de pronto piensa de otra forma porque si soy yo con yo yo estoy metido si el episodio que estaba funcionando soy yo mismo y de todas formas eso está circulando y se sabía y se movió una plata y parte de la plata que se giró para el EPS para el EPSista en un momento determinado se fue a pagar coimas ¿cómo funciona esto? ¿hasta qué punto es posible que yo no sepa? yo creo que el tema en temas penales se va a complicar mucho más yo creo que ustedes se enteraron ustedes vieron que en el juicio del director de Corpo y Colombia del doctor Melo el juez cuando termina ordena investigar a Sarmiento ordena investigar a Sarmiento entonces ese tema se vuelve complejo y empieza a generar una susceptibilidad dentro del sector financiero importante es decir si el más poderoso de los banqueros en un momento determinado está acusado en un momento determinado tuvo que haber tenido conocimiento de lo que estaba pasando pues entramos en una etapa complicada uno pensaría que el país por fortuna tiene la estabilidad jurídica la estabilidad financiera suficiente para entender que si sale alguien del sistema financiero pues no pasa nada ya nos pasó con Miquelsen y no pasó nada es decir en ese momento yo sé que para los más jóvenes estoy hablando en Mandarín pero básicamente que Miquelsen en su momento era un bogotano que éramos los dueños del Banco de Colombia y en el momento determinado los países intervienen interviene el Banco de Colombia y termina el grupo el GEA que es que ese grupo empresarial antioqueño termina comprando el Banco de Colombia que hoy en día forma parte del equipo y de la estructura general de los antioqueños que cubre el Banco de Colombia Sura o Dinsa de Argos toda esa estructura y estamos perdiendo el éxito están perdiendo el éxito ahorita que es parte del mismo grupo empresarial y ellos lo que hicieron fue una dilución de esos de accionistas como en su momento tuvieron un ataque fuerte lo que hicieron fue una dilución de accionistas y lo tienen disperso es decir son todos los mismos con los mismos pero digamos si uno rompiera la estabilidad jurídica y el tema de la inversión se vuelve supremamente complejo entonces tenemos a Sarmiento empapelado a Sarmiento es decir la situación de él no es una situación fácil yo creo que se va a complicar más es decir yo no veo que un juez en un momento determinado por el hecho que ese Sarmiento le va a templar la mano y a la corte menos el tema de la corte es un tema mucho más complejo es decir yo puedo decir algo crudo y lo voy a decir en público pero en un momento determinado yo creo que la situación más difícil que yo he tenido en la vida fue el día de tratar de meterme en la fiscalía me pidieron de todo de todo de todo es decir en un momento determinado gustos borrachos tienen la casa de un amigo me dijo más o menos me pidió el vicefiscal y cinco fiscales ante la corte yo me voy de aquí chavo chavo en esas condiciones no trabajo no me meto a ese lío no me meto entonces el punto concreto es el tema de la vexación de la corte el tema institucional de la corte también es un tema importante y complicado y complicado tiene un efecto sobrecredible a los jueces pero yo entendería que ese mismo efecto hace que las cortes se van a poner muchísimo más duras si yo soy la corte suprema y tengo a mi expresidente de la sala penal acusado tengo a a a a a malo en la cárcel y tengo al otro al que era al que comandante de eso que era de la sala laboral de caute de caute llegó a tener procesos con 17 años de retraso pero lo que les estoy diciendo es básicamente para que entiendan que lo que yo creo que va a pasar es que la rama judicial se va a poner durísima durísima porque es que en este momento ya ella está en el suelo en este momento está supremamente complicado el tema y eso significa que cualquier fallo o cualquier cosa que llegue aquí va a ser las consecuencias de que en un momento determinado salimiento quede involucrado son complejas pero los mercados son de alguna forma inteligentes y entender el pensamiento no es necesariamente el punto del aire entonces si él entra para meterse en un lío con los que lo van a llamar lo van a llamar es decir yo creo que es absolutamente imposible que eso no ocurra lo van a llamar lo van a llamar a la juicio porque es muy difícil que alguien maneje esas cantidades de dinero y no se entere lo que está pasando y el punto más difícil es que lo que se dice es que parte de la plata estaba programada el episodio entonces si yo tengo acá esto y estoy programando pagar una coima en el otro lado en realidad no salió de ahí no salió de la oficina de estructuración de Brasil pues de Brasil que se giró pero la idea era que entre comillas entre ellos se cruzaban después entonces es muy difícil muy difícil aceptar bien la otra parte del laudo es en términos reales si la obra se hizo o no se hizo y la obra sí se hizo es decir en términos de ingeniería en términos de operación en términos de lo que está haciendo ¿ustedes se lo han recorriendo o no? ¿a quién se le ocurrió bajar a por el Magdalena medio echarse una caminadita? te va a tocar te va a tocar te va a llevar a llevar a los niños al parque es una carretera muy buena es una carretera muy buena es una carretera muy buena como esto se enreda de esta forma es decir como tenemos el único punto que está roto de ese contrato es el tema entre billete y guaduas ¿no? ¿alguien le ha tocado pasar las dos horas que le toca pasar para bajar por ahí? son 35 kilómetros que son dos horas de parto ese tema también es complejo porque ese tema tiene un precedente anterior ¿no? entonces ¿se acuerdan de lo que pasó en algún momento con nuestro amigo Florentino Pérez y su compañía que ellos decidieron hacer un contrato lo hicieron y hicieron un contrato tenían que hacer los túneles tenían que hacer todo y de pronto resultó que ellos ya tenían reestructurado tienen completamente reestructurado el proyecto nosotros tuvimos oportunidad en un momento determinado de ir a España y ver qué tenían ellos pensado ellos ya lo tenían planeado hace rato ellos no iban a hacer esa vía no lo iban a hacer ni iban a hacer los túneles entonces muy complejo porque desde un principio de armar contratos que no se van a cumplir pues se vuelve esto supremamente enredado yo entendería que no entonces y que esto nos tiene que servir de elección para que esto no vuelva a pasar es decir yo entendería que los ingenieros y que la gente por lo menos yo trabajo con grupos de ingenieros y con grupos con compañías serias en los cuales no les ocurre por la mente tener que pagar una coima tener que pagar cualquier cosa de este estilo muy compleja de alguna forma la situación de de Martínez porque si ustedes oyen la narración que él hace con el con el con el con el control al final él empieza a decir que él que claro que eso son coimas pero al final él dice que lo va a decir a Sarmiento y que pasa con Sarmiento que después hacen una conciliación que pasa si yo consiglio un delito cómplice cómplice entonces el tema de Sarmiento es un tema mucho más complicado porque independientemente de lo que digan está la grabación ahí está ahí está entonces no pueden decir que no pasó y después transan lo hicieron él dice que lo va a hacer acabar con Sarmiento y transan entonces el problema se vuelve mucho más complejo de lo que aparentemente parecería es decir el contexto en el cual queda armado de Sarmiento en una posición supremamente compleja porque si yo transo un delito me vuelvo cómplice yo no puedo transar un delito entendería yo eso no se puede hacer entonces la situación de Sarmiento se va a complicar yo no creo que eso afecte el grupo yo no creo que eso afecte la potencialidad de los bancos yo creo que eso eso se vuelve un problema individual y tenemos que trabajarlo así ahora el punto el punto el punto final de esto es ¿qué pasa con la huelga? ¿se va a hacer? no se va a hacer tenemos que terminarla uno piensa ¿cómo diablos un país como este que tiene la capacidad técnica que tiene? no tiene una doble calzada desde Neiva hasta Santa Marta es lo lógico ¿cómo no tenemos un tren? ¿cómo no tenemos un tren? es decir aquí tenemos un problema concreto y eso nos pasó con la constitución del 91 y fue que terminamos nosotros tuvimos claro que queríamos entregar la infraestructura a los particulares y cometimos un error porque salió la constitución sacamos la ley primera entregamos los puertos y no movimos los trenes y toda la red terrestre está ahí la red terrestre está ahí es decir un poquito champona es decir lo que contaban los antiguos es que por ejemplo la red terrestre llegada hasta Focatativa y en Focatativa tocaba cambiar de tren porque cambiaba el tamaño del río imagínense tuvimos tres tamaños de río pero las líneas están Bogotá los que llegan al norte es decir cómo podemos tener la vía del tren en el estado en que está cómo podemos tener una vía del tren en la mitad de una ciudad que arranca en Kennedy porque es que ese tren arranca en Kennedy y va a llegar casi hasta Zipaquirá si quiere llegar puede llegar a Tocas no hay ningún problema o a Zocamodo donde quiere llegar en un tren rápido cómo funciona el mundo cómo funciona los chinos los chinos están funcionando de esta forma los chinos para no dejar que la población se concentre en las ciudades sacan trenes rápidos el último que sacamos funciona a 600 kilómetros por hora por hora entonces qué pasa yo vivo en mi casa me trepo a mi tren llego a mi oficina si va a 200 kilómetros por hora estoy en Zipaquirá estoy en 15 minutos en la oficina me bajo cojo el metro y chao y llego a la oficina en dos minutos eso significa que yo no tengo que estarme desplazando eso significa que no concentro las ciudades eso significa que las áreas metropolitanas crecen ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? 8 millones y medio eso no es verdad el área metropolitana cubre 1.200.000 más que Soacha es decir que ahí estamos en 9.8 y si ustedes comen el área norte el área de Zipaquirá y el área de Cajica meten casi otro millón de personas entonces estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes en el área metropolitana si no manejamos los trenes si no manejamos las cosas pues vamos a estar fregados el tema que que preocupa digamos el tema central casi que para rematar el tema del laudo es que la capacidad de los bancos en un momento terminado sea 20 yo pensaría que no va a pasar yo pensaría que el lanzamiento lo que se dice es que tenemos más o menos un ejército de unos 100 abogados no es verdad no estoy echando chile lo que calculan ellos es que tienen un ejército de casi 100 abogados entonces pues obviamente eso pesa y ellos deben estar armando todo tipo de estrategias el punto central es no afectar la credibilidad de la banca no afectar la credibilidad de la inversión poder garantizar de que la inversión es estable y lo que hizo el laudo es garantizar que a pesar de que haya anulidad de que a pesar de que haya un delito aquellos terceros involucrados que no tenían nada que ver que no tenían por qué saber se les responda por sus obligaciones se les pague las deudas y se revierta la plata al lugar de donde vino de tal forma que garantísemos la estabilidad económica garantísemos la estabilidad jurídica y garantísemos que si en un momento determinado yo estoy en un negocio pero el negocio falla el negocio falla por cuenta del tercero o hay un delito en el medio yo no tengo por qué verme perjudicado en ese contexto si aprecia uno con claridad que el tema es crítico es decir cuando uno lee ese texto es que duró casi 80 horas leyendo delito y delito y delito y delito es muy complejo muy complejo ahora los brasileños son descarados es decir en el punto concreto en que tenían una estructuración lo que narra lo que narra el texto es que ellos hicieron una operación de casi 780 millones de dólares por todo el continente 780 millones de dólares aquí solo llegaron 11 pero es suficiente pero es suficiente para meterse en semejante lío yo creo que en el contexto general lo que más importa del proceso son tres cosas uno entender que la estabilidad jurídica se mantiene ese es el primer punto el segundo punto es entender que lo que se hace mal pues no tiene alternativas es decir el tribunal no tiene alternativa distinta que claro la realidad no había nada más que hacer y el tercer punto es garantizar la estabilidad del crédito y la estabilidad financiera si nosotros no garantizamos la estabilidad financiera no vamos a tener la forma de hacer otro tipo de proyectos y entonces nos vamos a enredar esa es como la conclusión central si uno no protege la banca si uno no protege la inversión y la capacidad de inversión vamos a tener problemas después porque los bancos se van a asustar entonces se van a ir a otro tipo se van a decidir a dar el cultivo de la tirapia o lo que toque o a dispersar el riesgo es decir yo creo que a ustedes lo tienen que haber llamado se está llamando a todo el mundo la banca está llamando por cierto el tipo en los créditos que si quieres que si quieres traerte crédito no deba todo ¿por qué? porque hay un exceso de liquidez temporal en el mercado que hay un exceso de temporada porque no hay proyectos grandes en el contexto y en ese orden de ideas pues obviamente se afecta la inversión entonces yo les diría si quieren entender bien el contexto de las de las de las de las app y de cómo funciona el nivel de riesgos hay que leer las dos las dos las dos laudos de la mayoría del meta y leer este en los dos están los contextos de lo que están y ahí están las reglas de lo que se puede hacer y el nivel de riesgos que tiene que asumir cada cual la parte más importante de esto es definir los riesgos y definir hasta dónde va cada quien yo entendería que el estado en la medida que avancen los temas cada vez va a subir menos riesgos y lo va a intentar porque son negocios gigantes es decir es que si la rentabilidad esto no fuera grande hay un segundo elemento que si quisiera tocar es decir cómo se pagan hoy los contratos antes lo hacíamos por un ingreso esperado fío hoy se hace sobre un TIR entonces cuando yo llego a una TIR definida de un contexto sirve que el límite cuando estamos haciendo la ley en un momento determinado el vice ministro de Hacienda insistía en que el límite tiene que ser 30 años por fortuna el ministro de Transporte le dijo no, no, no déjeme un espacio entonces el espacio es que si yo voy a COMPES puedo pasar los 30 años ¿puedo hacer una concesión a 100 años? sí ¿sí paso por COMPES? sí es una autorización de gobierno ¿puedo hacer una concesión a 100 años? sí ¿eso qué significa? eso significa que los particulares van a subir riesgos mucho más grandes o de proyectos que son menos rentables en el tiempo pero que en el largo plazo recuperan la inversión y eso está pasando es decir fondos internacionales en el país hay muchos porque el resto del planeta está más o menos en crisis es decir la guerra comercial que se desató entre Estados Unidos y se desató con China ha generado un espacio muy complejo y el segundo tema es que Europa está bajando es decir la recesión en Europa es casi evidente en este momento entonces el campo de inversión en América Latina muy difícil Chile muy difícil Perú muy difícil es lo que uno nunca pensara ¿no? se incendió Chile no es que hay que conocer los chilenos son muy rígidos pero se incendió se incendió entonces digamos que el nivel de inversión y la capacidad está casi concentrada aquí y la posibilidad de que nos lleguen inversionistas para proyectos es toda ¿cuáles son las iniciativas? ¿que haya uno en Bogotá? ¿que propondría uno para Bogotá? las opciones son muchas yo creo que van a empezar que es que la estructuración del ferrocarril del norte ya viene y yo creo que la estructuración de los otros trenes rápidos mientras lo que quiere decir que en 10 o 15 años deberíamos estar andando dejar el carro en la casa y coger el tren y nos fuimos bien ¿qué pena con ustedes? si les quite mucho tiempo si fui un poco crudo en los temas pero la la lección es sencilla nosotros pensamos que la función del Estado cada vez era mucho más dedicada a controlar y operar y que la operación se va a transmitir a los terceros el tema de los hospitales públicos es un hospital es un tema muy complejo el tema es un tema muy difícil de manejar y bueno yo creo que en ese orden día se evolucionará muchas gracias por la paciencia bueno y vamos a hacer una ronda de preguntas los invitamos para que ingresen nuevamente a la plataforma slide.com e ingresen con el código experta y vamos a hacer las preguntas al doctor Espina recuerden que en unos minuticos estaremos anunciando al ganador y estaremos proponiendo otra pregunta para otro premiado en la jornada bueno vamos con la primera pregunta doctor funciona el contrato o alguna alteración del sistema no yo pensaría que en principio por lo menos lo que narra el laudo no en principio lo que narra el laudo es que siguió el sistema siguió avanzando y de alguna forma se dieron las circunstancias si sacaron los otros bien o mal no lo sé pero en principio lo que aparentemente pasaría fue que se dieron las circunstancias y pasó no fue el contrato del sistema pero el punto concreto es que la corrupción es muy compleja ahí sigue bueno vamos con la siguiente pregunta si se detecta un tema penal dentro de un proceso administrativo ¿se puede continuar con dicho proceso? no no definitivamente no bueno depende como quieran su pellejo así de sencillo depende como quieran su pellejo pero si uno detecta un problema penal es imposible seguir adelante porque entonces lo que le van a decir es cómo supo usted que había un problema penal y no avisó y no avisó su deber es avisar entonces quiere decir que usted que es cómplice estuvo que miremosle debajo del colchón a ver dónde se tiene la plata y continuamos con la tercera pregunta ¿se cumplieron las obligaciones financieras del Estado? sí el punto concreto de esto fue cumplir con las obligaciones financieras porque de lo contrario se rompía la estabilidad y entonces no se colocaba en riesgo este proyecto sino casi que todos los demás es decir si los bancos sienten que el Estado no va a cumplir la situación se vuelve muy compleja bueno hemos recibido más preguntas bueno entonces con eso terminamos doctor Ospina muchísimas gracias yo quisiera hacer una me vas a disculpar pero te vas a hacer te vas a dar una pregunta mire ¿cuánto vale la pérdida de un proceso del Estado? si perdemos la pérdida de un proceso del Estado ¿cuánto vale? el que perdamos un negocio ¿cuánto puede valer? 5, 10, 15, 20 millones la reflexión es muy sencilla nosotros hemos visto hoy un sistema de información que es un sistema supremamente eficiente entonces yo les diría entre perder un proceso y invertirle al sistema si a mí me preguntan como administrador público yo prefiero invertirle al sistema es decir es que me garantí con un solo proceso que pierda pago lo que tengo que pagar acá con uno solo que pierda es una simple reflexión que he estado haciendo con algunas amigas mías que estábamos hablando antes pero el punto concreto es sencillo es decir la relación costo-beneficio entre tener la información a tiempo tener la información ajustada y tenerla en el momento indicado es beneficio si pierdes el proceso con un solo proceso que pierdas estarías pagando lo que tienes que pagar por la utilización de los sistemas yo no lo había visto tan claro pero me parece absolutamente evidente es decir uno no puede desperdiciar lo que está ahí y lo que le puede ser útil y si en un momento determinado llega el momento es decir es que uno ve la nación por ejemplo voy a ponernos sobre ejemplo el ministerio del caso puede tener 35 mil procesos ¿y cómo controlo yo eso? ¿y cómo controlo yo eso? obviamente si uno tiene una persona que esté revisando los temas y tenemos un sistema que le esté avisando pues la campana suena y en el momento que suene la campana uno sabe si el que está trabajando o no está haciendo la tarea la está diciendo bien la está haciendo mal pero sabe lo que está pasando la relación costo-beneficio de invertir en el sistema para mí es beneficio puro bueno muchísimas gracias doctor un aplauso para despedirlo bueno les comentamos que los laudos que mencionó el doctor Ospina los encuentran en Legis Experta en nuestra plataforma muchísimas gracias nuevamente doctor Ospina recuerden que en este momento estamos publicando estamos publicando una pregunta en nuestro Twitter arroba Legis Editores quien conteste primero será el ganador de un cupo para un evento de Legis Actualización Profesional suerte a todos y contestar las preguntas por favor en breve mencionaremos a los dos ganadores que participaron contestando y mencionando el numeral Conexión Experta bueno recibimos acá el primer ganador recuerden que para ganar la suscripción la respuesta debe cumplir con los requisitos que indicamos mencionamos en Twitter mencionar en Twitter arroba Legis Editores mencionar el numeral Conexión Experta y responder la pregunta queremos reiterarle nuestro enorme agradecimiento por su compañía en esta mañana en nuestra conferencia riesgos en la contratación estatal y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook Linkedin Twitter e Instagram nos encuentran como Legis y sin más preámbulo mencionaremos a nuestro primer ganador es una suscripción a LegisMovil por seis meses invitamos a que se ponga de pie el usuario Cristian Camilo sin felicitaciones felicitaciones Cristian Camilo y se puede acercar al stand la muestra comercial de Legis para que pueda acceder a su suscripción por seis meses a LegisMovil tenemos aquí a nuestra ganadora Lida Amador felicitaciones y puede acercarse también al stand de la muestra comercial de Legis para adquirir su cupo a un evento de Legis actualización profesional muchísimas gracias a todas las personas que participaron y recuerden seguir en todas las redes sociales a Legis y ya para culminar reiteramos nuevamente el agradecimiento por acompañarnos en esta mañana en nuestra conferencia riesgos en la contratación estatal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!